¿Y tú quién es? Dua Lupita. ¿Y cuál es tu plantillo favorito? Los camarones a la diabla. ¡Hey! ¿Cómo están, Mandilones? ¿Cómo están? Espero que bien y que todo chido. Mira nada más a quién tenemos el día de hoy en la cocina de Chefs en Proceso. ¡A Dua Lupita, amigos! ¡Hola! ¿Cómo estás, amigos? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo chido, todo chido. Ya estaba... ya quería que me invitaras. Miraba que invitaba a todo el mundo, menos a mí. Nah, ya te tocaba. No, qué bueno que se pudo armar, la neta. Estoy muy feliz de que estés aquí. Y muy feliz de que también del platillo que pediste. Camarrones a la diabla, amigos. Eso es lo que vamos a preparar el día de hoy. Es el platillo favorito de Dua Lupita. Así es, por si se lo preguntaban. Eso ya lo pueden subir en Top 10 Cosas Que No Serías de Dua Lupita en TV Notas. Ahí lo van a poner. Oye, pero ¿por qué es tu platillo favorito? O sea, ¿de dónde viene este gusto? ¿De la infancia? ¿O cómo está ahí la historia? Sí, de la infancia, pues, este... Mi mamá me preparaba. Lo hace muy rico en mi mamá y... No, no. O sea que los de hoy vamos a competir contra el sabor de tu mamá. Sí. Claro, vete. Vamos a ver si le podemos ganar. Es que fíjate que he probado unos camarones a la diabla que no sé por qué, pero le echan tomate a veces. Ok. Lo hacen diferente. Y escondiendo así mi tomatito de este, sí. Estúpidos. No, es que a mí, la neta, la razón es que yo hago... Pero saben, o sea, no pican nada. Ajá. Saben a tomate y como que... No, pues sí. O sea, si el punto es que digan a la diabla, tienen que picar. Vamos a ver si los de hoy logramos darle ese picante acá potente, ¿ok? Ok. Pero aquí tienes tu prestación, yo tengo la mía. Y vamos a empezar, de hecho, dándole de nuevo una peladita a los camarones. Porque obviamente... Es que, o sea, miren, vamos a poner los guantitos primero que nada. Yo los camarones a la diabla lo que he visto, porque, por ejemplo, mi papá es de Oaxaca, tengo que mencionarlo. Entonces, estoy muy acostumbrado a la comida así de la costa, al marisco fresco. Ok. Entonces, desde niño también comíamos jarras así enteras y de que también camarones a la diabla. Sí. Y, por ejemplo, mi mamá que los hacía, era mucho de servirnos los enteros, entonces con todo y cáscara. Ah. Era de que era la hora así de mancharnos, terminabas todo embarrado. Era lo sabroso, era parte de la experiencia, ¿me entiendes? ¿Con tus bigotes o no? Con tus bigotes. No, fíjate que sin cabeza. Es que hay un tema ahí con dejarle la cabeza a los camarones. Ahorita igual lo mencionamos. Pero te digo, o sea, le quitábamos la cáscara y luego ya era comernos la carnita y chupar ahí la... ¿cómo se llama? El esqueletito, ¿no? Sí. Pero lo que vamos a hacer ahorita, les vamos a quitar la cáscara justamente para que estén un poco más cómodos de comer, ¿sabes? Que esté así nada más la pura carnita. Sí. Pero mira, de hecho, ya lo tenemos aquí. Esta vez pudimos conseguir camaroncito entero con todo y la chompa. Entonces, agarra uno, agarra uno. Ya están muertos todos, no, no mueres. Hay que saltar ahorita, ¿no? La madre. Ya sé. Mira, literal lo que vamos a empezar haciendo es quitándole la cabecita, la agarras, la agarras al cuerpecito y... ¿Le doy vuelta o así? ¿Vueltecilla? Sí, vueltecilla, exacto. Y se los estiras. Ok. Excelente. Te digo, hay un tema ahí con el camarón de si dejarle la cabeza o no. Y los expertos, por ejemplo, recomiendan que cuando no es tan fresco, al camarón se le tiene que quitar la cabeza, ¿sabes? Oye, como cuando es caldo agarra más sabor, ¿no? Dicen. Sí, sí, sí. De hecho, las cabezas las vamos a conservar para hacer un caldo. Que bueno, fue lo que yo hice con la mayoría de los que ya tengo pelados. Conservé las cabezas, las cáscaras y las hice en un caldito que tenemos hoy por allá, que va a ser para sazonar ahorita todo el adobo y la salsa que le vamos a poner. Ah, ya. Entonces, sí, guarden las cabecitas. Sí, son frescos, porque luego dicen que después de dos días de que ya muere el camarón, como el literalmente aquí en la cabecita tiene el intestino, tiene todo lo que es el estómago. Entonces, literalmente el camarón tiene la mierda en la cabeza. Después de dos días, ya que falleció, todas esas sustancias que tiene ahí empiezan a invadir todo el cuerpo. Entonces, la echa a perder más rápido. Ah, ya. Por eso te lo venden sin cabeza. Pero como esto es fresco, sí se lo podemos dejar. Y ahora, ya que lo tenemos así, vamos a agarrarlo de las patitas, las estiramos así, para irle quitando todo el exoesqueleto, ¿ok? Ok. Y ya que lo tenemos así, agarra, por ejemplo, aquí la colita, le das una tronadita y vas como que dándole unas vueltas al cuerpecito para que salga así sencillo. Vamos a ver. ¿Verdad? Unas vueltas, que truene, que truene. Si truena, es que vas bien, amigos. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Y en esa época, échale. Entonces, eso vamos a ir haciendo con todos, amigos, ¿ok? Acá tienes el otro. Miren, lo mismo, cabecita para afuera. ¿A ti te gusta que le dejen la tripita? ¿O si tú quieres que se la quiten? Sí, que se la quiten. ¿Sí? Tienes de las que te da cosa, ¿no? Es que justamente, amigos, luego te topas con que ya está cocido y a la nada trae algo ahí negro en medio y dices, ¿qué es esto? ¿Es petróleo o qué está pasando? Pero miren, lo mismo, las cabecitas y todas las cáscaras que ya le sacamos, las guardamos y las hacemos en un caldito y todo ese caldito va a sazonar básicamente. Ay, Raquel, la colita. Pero no pasa nada, ¿verdad? No, no, pues de hecho, mira. Ah, tú te vas a quitar. O sea, va a sufrir. Es que esta sí salió, mira. Ah, qué tal. Pues se la quito también. No, no, pues se la quito. Ah, ya se la quito. ¿Se la pegó o qué? No, no hay problema. Mira, de hecho, el mío también le quedó tantita. Ah, bueno. Pero sí, ya depende de qué tan fuerte le jale, ¿sabes? Sí. Entonces, mira, ya está aquí y ahora vamos a agarrar un cuchillito bastante pequeñito y chequete, lo que vamos a hacer es ponerlo así sobre la tabla y vamos a rebanar por la mitad, así. ¿Así por atrás? Ajá, justo por el lomito, con todo el cuidado. A ver. Así lo rebanas. Básicamente esto es para abrirlo en mariposa. ¿Completo o hasta dónde? Sin abrirlo por completo, o sea, nada más que se... Ah, para sacarle la de esta, ¿verdad? Ajá, y que quede abierto como en mariposa. O sea, se le llama así. ¿Está, mira? Mira, algo como esto. Ah, sí, mira, aquí está. ¿Así? ¿Así? Ándale, sí, está perfecto. Y le quitamos toda la tripita. ¿Aquí está listo? Ah, aquí está la orilla. ¿Es esto o qué? Ajá. Sí, tiene que ser lo más negro. O sea, es que de repente se pega, anda juguetona la tripa. No se quiere venir completa. ¡Cómetela, no! ¿No te gusta? Esa zona como se hinche, ¿no? Ay, la madre. No, pero mira, lo que queremos hacer es que dejarlo así. Sí, en tipo mariposa. ¿O no se la quite bien? ¿Sí, verdad? No, sí se ve, se ve. Se ve chido, se ve chido. Entonces, esto ya lo aventamos acá. Ok. Un pedacito. Sí, estoy pando. Ay, le, 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 le. Le quiere sacar todo, ¿no? Le quiere sacar el alma al camarón, ¿no? Y vamos a hacer lo mismo con el otro. Es que aparte, así, como lo dejamos abierto en esta forma mariposa, se ve más chido cuando ya lo sazonemos, o sea, cuando ya lo guisemos todo, ¿sabes? Sí. Se ve un poquito más presentable. Oye, ¿y tú cuánto tiempo llevas ya haciendo contenido? Este, llevo poquito. ¿Poquito? Este. ¿Cuánto es poquito? Un año. ¿Un año? Ah, no, pues, obvio, ¿eh? Es que yo siento que eso es, tenemos como que, justo por tantos videos que vemos así al día en TikTok o en general en las redes, y también yo creo que se debe a la cantidad de creadores que salen por día, literal, como que la realidad del tiempo viene alterada de que, pues, cuánto lleva este creador, cuánto lleva este personaje, ¿sabes? De que lleva bastante rato, ¿no? Pero un año. Sí, un año. ¿Y tú? No, yo llevo como, llevo casi para seis años. ¿Y sabe desde los cinco años o que se queda guisado? Más o menos. ¿Desde qué empezaste a guisar? No, empecé como desde los... Bueno, ya digo guisar, pero cocinar, ¿verdad? No, como desde los once años. Es más o menos lo mismo. Soy más fresón. Once años, sí, sí, sí. Once años a las dos. Sí, pero ya con lo del video, todo lo de la creación de contenido, como desde los quince, dieciséis, más o menos. O sea, tú te nació a ti, te diste cuenta de que, ah, yo este, me nace eso de cocinar y todo eso. Sí, pues, me gusta mucho. O sea, más que, siempre lo digo, que más que comer yo, me gusta como que cocinarla a los demás, ¿sabes? Entonces, por eso, ahí nació como esta sección. La idea de esta sección. Que todos como que preguen un poco de mi comida. Y hasta ahorita funciona muy bien. Les gusta, les gusta. Mira, ya tenemos entonces todas las cáscaras. Ahora, si quieres, ya podemos quitarnos los guantes. Sí, 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 porque ya le quitamos todo. Ya tenemos todos los cabanocitos limpios. Pero entonces, un año. ¿Y por qué empezaste a crear contenido? O sea, porque yo creo que, obviamente, quien esté viendo este video y, obviamente, para los que van llegando, que a lo mejor todavía no conozcan a Dua Lupita, la mayoría de personas te conoce porque es contenido dentro de uno, ¿o no? Sí. Dirías que es como que ahorita el... El plus ahí. El plus. Ajá. Pero, o sea, ¿por qué? ¿Empezaste haciendo contenido ahí en la tienda? ¿O empezaste desde antes? O sea, no sé, tipo vlogs o cómo estuvo ahí la movida. Eh, porque, no, antes yo no me grababa en nada, pero tenía una compañera que se grababa bailando, este, y ya siempre me invitaba, pero me daba pena. Es como cuando me pasó algo de que, sí, este, en un inventario me engañaron con un garrafón, pues, y ahí ya, ya lo subí y ya así se hubiera y todo eso. No, no. Pero casi no me gusta bailar. O sea, no se me da, no me he enseñado bien ni bailar, ni... Ya, o sea, sí, no sé, ya es como que los típicos friends de... Ajá, que estaban ahí. Me gustaban decir bobozadas. Oye, pero como quieras, siento que justo se te da muy bien lo del tema de hablar frente a las cámaras y todo ese rollo. Sí, pues, se va aprendiendo. O sea, obviamente, se han visto mejorías desde que iniciaste hasta ahorita, ¿no? Sí. Ya limpio la cámara y todo. Oye, es que eso es básico al chile. Hay muchas veces que eso cambia completamente un video. Sí, sí, sí. O sea, hasta a veces a uno le sigue pasando, de que, ¿por qué así eso es raro? Hasta que lo limpies y ya dices, ah, no mames. Sí. Es lo curioso. Mira, ahora si quieres, vámonos para acá a la estufa y vamos a ir armando lo que viene siendo el adobo, ¿ok? Como todo lo que va a ser la salsita que va a bañar, pues, los camarones y que lo van a hacer a la diablo. Entonces vamos a ir calentando el sartén. Ah, pero déjame arreglar la flama. Detalles técnicos. Ahí está. ¿Sí te da miedo el fuego o no eres de las que le oye como cuando pones, por ejemplo, pones el jamón y de que empiezas a chisporreter todo? Sí, me pongo aquí una garra, una camisa y la tapo así, ¿no? ¿No, madre? ¿Tú no te da miedo? Pues mira, ya en este punto de repente así me saca un pedido de que truene un tomate y yo, ¿qué haces? O sea, ¿no te da miedo quemarte o así casi no? O sea, no me da miedo, pero no es como que me encanta, ¿sabes? O sea, obviamente si me paso con lo que da la madre. No, y eso es quemado por la raza también, o sea, por la profesora. Quemados, quemados no volví a andar. Ya estoy acostumbrado. No, pero fíjate que hasta ahorita no me he hecho como que una herida así tan grande, o sea, de cocinar. Lo normal. Sí, lo normalito. ¿Tú has tenido así un accidente cocinando, o sea, cualquier cosa? Fíjate que sí, una vez mi mamá estaba haciendo chiles rellenos y con la batidora se le ganchó aquí el, pues sí, la extensión, y donde se le vino y se me vino a mí, por andar de metiche, ni andaba ayudando yo ni nada, pero por andar viendo se me cayó en las piezas. ¿Era una mezcla o qué? El aceite hirviendo, iba a echar los chiles rellenos y se me cayó, pero pues ya me curé ahí con cebolla, tomate y la chingada, se me picó. Pasta de dientes. O sea, me quedé traumada así de que, ay, me dio mucho miedo. Es que sí, 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 sí te saca de pedo. Me ha como 13 años yo creo de eso. Apenas unos ayeres. Ya ven 30, ¿no? No. Oye, es cierto, la raza, ¿sabes cuántos años tienes? Ya lo has dicho. Creo que sí, 24. ¿24 años? ¿Qué concepto le darías a tus 24 años? Ay, no. A la raza. Ya no trabajan en un Oxxo, ¿verdad? Es cierto. No, pienso estudiar, eh, no se rían de mí. Pienso estudiar y este... O sea, hay unos peores, ¿verdad? Que guisan nomás y así, pero, este... No te creas. No, ya voy a... O sea, todavía que viene hasta... Todavía que llevamos dos horas tarde. Si vamos a que no arrasa la gente, yo soy yo. Oye, ¿los te mandaba mensajes por TikTok y todo y nunca me contestabas? ¿Por TikTok? Sí, te ponía... Hay chat en TikTok. De que, güey, tengo hambre, invítame y así, ya nada. Sí, yo le contesté, soy tu mamá o qué sea. Como para hacerte guisar. No, fíjate que la neta, creo que en TikTok soy de las personas menos activas. O sea, en chat. Pero ya cuando me mandaste por Instagram, fue como que no mames, porque ya había visto tus videos. Sí. De hecho, ahorita estábamos hablando que, o sea, el nombre original de Udo Lupita no era el que tenías al principio. Era Alejandra. Alejandra. Ah, bueno, me llamo Alejandra, pero tenía como Lupita nomás ahí en redes sociales. Ah, ok, ok. Ya después me cambio el nombre. Sí. Oye, pero todo eso, ¿sí te gusta el nombre de Udo Lupita? O sea, ya... Porque eso me habías dicho que el nombre como que te lo dio la raza, ¿no? Sí, la raza. Pero sí, ya me acostumbré, fíjate, ya... Está bien. Ese nos salta, ¿verdad? Ese aceite, qué padre. Ahorita que echemos las cosas, ya vamos a empezar a soltar. Ah, sí, ah. Sí, sí, sí. Hasta ahorita nomás lo estamos calentando y aquí vamos a ir echando todo lo que vamos a guisar. Mira, tenemos aquí un poquito de chilitos secos, que es lo que básicamente le va a dar el color, el sabor a chile y también lo picoso. Pero obviamente ocupamos tomatito, cebolla, para que se forme esta consistencia pastosa, ¿no? Esta consistencia como que de adobito, que es lo interesante. ¿Y este todo se lo vas a echar o poquito? ¿Todo? ¿No pica mucho, verdad? No, todo, todo. Pero es que sí, por ejemplo, tenemos un poquito de guajillo, que este es más que nada por el color. No, no pica tanto, literal. Y este sí hay que tenerle miedo, que de hecho este me lo trajo, me lo mandó mi abuelito de Oaxaca, es chile costeño, este sí es bastante picocillo. Pero le da un sabor bien especial a todo lo que viene siendo los camarones a la diabla. Y le vamos a poner un poquito de... ¿Tu abuelita no está aquí o qué? No, vive allá. Ah, vive allá. Sí, sí, sí. Ella vive frente al río, literalmente, en la buena vida. Qué padre. Y también le vamos a poner un poco de chile morita. Ok. Este también me gusta mucho en lo personal porque le da un sabor ahumado bien delicioso, así como que a las salsas, a todos los platillos. Entonces queda con ganas. Entonces mira, ya está, de hecho ya está humeando el aceite. Vamos a ir echándole los tomatitos. Mira, ayúdame tú a acomodarlos del lado de la piel, así, frente al sartén. Tranquila. No pasa nada. Este sí se mueve, no como el camarón, ¿no? Así lo he hecho y ya, ¿verdad? Sí, sí, sí. Del lado de la piel primero. Suelta el piso, pero no pasa nada, ¿verdad? Nada, dale, dale. Tú nomás aléjate. Echale, échale, échale. Ahí está. Bueno. Vamos a ir haciendo eso con todo el tomate. Es que mira, justo va a saltar porque el tomate tiene bastante agua. Ah, ya. Entonces en contacto con el aceite, obviamente, hace estas burbujitas, pero se expanden de volada. Ah, ok. O sea, salta pero lo aguantas, o sea, de que... No, no. Sí, pero tú nomás ponlo y atrasa la mano así. Ok. Va, va. Estás a buena distancia. Ok. Pero, justo por eso, lo ponemos primero del lado de la piel, para que la pielecita se empiece a dorar acá, rico. Y todo eso doradito, ya que lo licuemos, o sea, va a agarrar un sabor bien especial. Me hago huey, ¿verdad? Para que lo pongas todos. Ah, Simón. Espérame, espérame. Se lo empieza a comer todo así. Le echo sal. Y ahorita vamos a poner también un poquito de cebollita. Y los chiles ya más o menos como hasta el final, cuando ya esto vaya un poquito avanzado. A ver, espérame, yo primero y luego... A ver, échale, échale. Ay. Tranquil, tranquilo. Está tronando, pero no llega hasta acá. Échale, échale. Sí, pero no pasa nada. No, no, no. Ya. Ahí está. Y vamos a ponerle también la cebollita. ¿Está? Y ya. Y listo. Eso vamos a dejarlo de mientras así, para que empiece a dorar. Igual y me lo voy a tapar y así ya no hay riesgo de que salga. Ok. Digo, aquí con la comida y más con este guiso vamos a ir como por capas de sabor, ¿sabes? Pues primero dándole su doradita. Luego lo vamos a cocer con el caldo de camarón para que se hidraten los chiles. Y luego ya ahora sí todo lo licuamos. Y ya tenemos nuestra salsa madre, ¿no? Sí. Eso va a ser lo especial. Oye, pero entonces empezaste a hacer por... O sea, literalmente el video. Por una compañera. Se hizo nomás así por random. Sí. No lo planeaste. No, no lo planeé. Y de ahí sí subiendo este video y así. Como y que a la gente le gustó, dije, pues va a seguir subiendo más. Y ahorita, o sea, justo siento yo que los... O bueno, empezaste a hacerlos más en el Oxxo porque literalmente es donde trabajabas, donde sigues trabajando. Sí. Es como tu estudio, básicamente. Como mi estudio, ándale. Sí. Oye, yo vi que tú hiciste de nuevo cocina y todo. Sí, pues estás en ella. Y Palomita, ¿dónde está? Sí, o sea, me dije, aquí está, pero qué padre, ¿verdad? Ah, gracias, gracias. La neta sí nos tomó bastantes cosañitos, pero ya por fin aquí estamos. Sí, yo estaba esperando eso porque sí quería grabar contigo, pero dije, eh, la cocina hasta que tenga nuevo allá, ahora sí. Alá. O sea, ¿eh? Otra vez está más famosillo. Ah, no te creo. No, pero qué tal? No, pero qué padre. Está bien bonito, sí, me gusta. Está chido, ¿no? Mira, mármol, pues de piedra. Eso pues es piedra, así, ¿no? No, no, no. Iba a decir una mamá como piedra italiana y su puta madre, pero no. Está bien padre, tienes todo acomodado. Pero tú limpias o no, ¿sí? Gracias. Mira, ahorita, la neta, gracias a ti, tenemos un equipo ahí en cocina bastante productivo, bastante trabajador. Y ya te le interesa. Sí, sí, sí. Qué padre. No, es que eso se ocupa, no manches. O sea, la neta, ya el nivel de producción y videos que hacemos, sí se ocupa bastante. Sí, pero imagino que te cansas de partir tomate y todo eso, descansadito. Sí. Viene con todo, ¿no, Lupita, el día de hoy? Muy agresiva. No durmió bien. No durmió bien. Oye, sí, porque me has dicho justo que venías de un turno de noche. Sí. Oye, pero para agarrar el turno de noche, ¿sí aplicas la de me duermo en el día y ya voy con todo? Sí. ¿O te vale que eso? Sí, no, no, no me duermo ahí, o sea, sí atiendo y todo. O sea, no eres eso de que cierra el oso y se duerme y luego le estás tocando y se ve ahí acostadito, se ven los patillos ahí en el pasillo de los panes. Entonces, ¡eh, amiga, ábreme! Así pasa en el oso aquí de la casa. O sea, la que más se va a la chapa. No saben dónde vivo. Entonces, no van a saber. No, pero este, no, no aplico esa, fíjate, sí como que... No, qué bueno. Es que mi Oxxo es comisionista, tiene que ver mucho eso, ¿eh? Si el Oxxo les pagan lo mismo, pero a mí yo como que sí, si este conviene vender, como es comisionista, pues sí atiendo y todo eso. ¿Comisionista? Sí. Eso suena, suena comunista. La he entendido un poco. Comisiones de que entre más vendas, pues te pagan un poquito más, ¿verdad? Ah, no. Entonces, yo cierro y me duermo y así, pues no, ya no vendí en toda la noche y nuestro sueldo baja poco. Sacamos lo normal. ¿A poco no en todos los Oxxo hacen eso? No, a veces los Oxxo son propios y es como que les pagan lo mismo y ya, pues... O sea, a veces de que pues tiran un poquito más de flojera y así. No mames. Trae más sueño a la recita. O sea, no, pues eso te obliga como que, pues quieres que no le eches ganas, ¿no? Sí. ¿Qué onda? Atender. Sí, no. No, eso está con madre. A ver, mira, vamos a ver cómo van. Buen color. Igual y justo los tapamos para que se empiecen a... ¿Cómo se llama? Se empiecen a cocinar por dentro. Primero, ahorita vamos a empezar a voltearlos, ¿ok? Con los cintitos. Chécate nada más. ¿Viste ese colorcito? Ahí. Es el doradito de la piel, es justo lo que queremos conseguir. Entonces vamos volteándolos todos. Nada más para que terminen de sellarse justo por el otro lado. Ahí está. Nada, pero igual me imagino que si llega a pasar de que alguien o se te ocurre echarse un sueñito ahí en el otro, pues te ven por las cámaras y te pueden llamar la atención, ¿no? Sí. Sí también estás de riesgo. Sí, sí, sí. Pero por ejemplo, porque esto pasa mucho de que en estas tiendas tienes compañeros, o sea, siempre hay de que dos cajeros, dos cajeras. O sea, me imagino que tienes compañeras. ¿Te ha tocado que tus compañeras sí se echan a dormir y les vale madre o no? Sí, la verdad teníamos una antes, que fíjate que en Año Nuevo, era Año Nuevo. Ah, pues como nada más. Y fue como que nada, me voy a quedar, me voy a dormir, ni modo. Ajá. Y sí, se durmió. Pero pues ya no está trabajando ahí. Ya pasó, pasó a otro mejor sistema, ¿no? Literal. Oye, ¿qué pedo con eso? ¿Qué onda con ese meme? O sea, que literalmente siempre hay una caja abierta y siempre hay una que está ahí, pero que no hable. ¿Puedes explicarnos por qué nunca está abierta? O ya es como que lo dejaron por meme para promocionarnos, ¿no? Sí, el típico, pase a la segunda caja, te voy a explicar. Este, hay este, nosotros tenemos tres cajas, hay una caja que pues recibimos proveedores, ¿verdad? Ajá. Entonces esa caja la ocupamos cerrada porque llega, no sé, el refresco, los periódicos, producto. Ajá. Entonces es un show de que espérense, gente, porque vamos a cambiar de que vamos a recibir y así por eso la tenemos siempre cerrada, ¿sabes? Ok. Entonces, igual yo tengo la pregunta de que, oye, ¿por qué son tan así que se desesperan? Y luego yo voy a un banco, voy a un restaurante, están haciendo la fila, oye, pero nomás llegan a Luxo y llegan así que, atiéndeme, atiéndeme. O sea, ¿qué onda? Espérate. Y no quieren hacer fila y que, eh, órale, abre la segunda caja. Y que no sé qué. Y así como que voy a ir a medir. Ah, pero sí te dicen. Sí. O sea, a ver. No, pero están como que. Y como que sabes, sí. La típica de que hablan y para abajo. A ver qué horas. Sí, ya sabes. Dímelo a la cara, perro. Y uno así con las uñas, ahí voy, no haciendo nada, pero ahora es la segunda caja. Con la sopota que así, la sopa de las papotas, sí. Oye, es que se nos antoca mucho la sopa. Yo antes tampoco no comía, pero es como que. Es que nomás entré ahí y fue la perdición. Literal. Es que los huerquitos de ahí, oye, compran sopa y se le echan a las papitas ahí de chile y se me antoja. O ponen en el micro o así. Ya sé que no es muy saludable comer sopa maruita, pero pues no sé. Es como que de ley estás comiendo. Yo también he caído. Es que sí, no, pues o sea, es que hay tope pecado, ¿no? De la madre. El hot dog con doble salchiche. No, ahora para los clientes, pero como. Que todos los días estás inventando, ¿no? El día de hoy voy a hacer un hot dog con donuts bimbo. Y las abre así. Acaba, eh, no hay queso. No hay, pero para usted, ¿verdad? Porque ya queda poquito y así como que no. Sí. No, pero sí, sí lo pagamos el queso. A veces. A veces, no. Oye, es que hay unos clientes que se van al baño. Pichas papitas pesan más que no pruebo queso y bien poquitas papitas. Le echan un chingo y así como que sí les cobro sus tres porciones. O sea, que no están bañados también. Ala, pero ¿cómo? ¿Cómo estuvo eso? Que se van al baño. O sea, se van al baño de que le echan bastante. Ya sabes, ¿no? Que, oye, quiero queso para las papitas, ¿no? No sé si han comido, pero le echan bastante. Le están a plaste y a plaste y a plaste. Y luego ya cuando lo voy a cargar yo, pues permítanlo para... Perdón, me escopí. Lo vas a hacer aquí, eh. Ese es el que da buen sabor, tú no sabes. Es el sasad. Va a ser el sasad, amigo. Este, le están a plaste y a plaste, pero pues yo las cargo, ¿verdad? Para medir. O sea, ¿cuánto le echaron? Como un bebé. No me metan un chingo y no me les cobro. Y se enojan, eh. ¿Por qué me cobro bastante qué? Pues es que es bastante. Qué exageración y ya. Amigo, voy a tener que cobrar el surtiendo. No te mames el lunes. Sí. No, yo no lo pago, pero pues ya no dejan nada para uno, ¿verdad? No manches. Sí, o sea, tu queja va más de que, eh, déjame, perro. Yo también me riendo y ya como que, no, pues sí, se van al baño. Es que bien amado. Nada más de muchas cosas, ya saben. Oye, pero sí es cierto. Entonces lo que ustedes agarran, o sea, para ustedes mismos lo tienen que pagar. Sí, sí. Muchos dicen, ah, no lo pago o así, pero pues... No, sí, nada. O sea, lo descuentan, pues a nosotras mismas, o sea, lo que se llevan, güey, pues ya. Bestia. Es que es cierto, piensen en eso antes de hacer alguna, ahí una trancilla, ¿no? Sí, hay traviesillos que ya saben, no, te echan los chiquitos y así, pero sí, nos lo rebajan a nosotros. Sí, terminas afectando. Nada, mejor no lo hagan, amigos. Cómprenlo, páguenlo. Pero yo pues con el redondeo se la regreso. Ahí estamos. No, bestia. Les ha donado esta fundación. Sí que ya está. Cinco mil. Órale. Cinco mil. Hoy ayudamos a Juanito. Está bien. Mira, ahora ya que se ve esto así, ya está soltando el juguito de todos los tomates, vamos a echar los chilitos de una vez, ¿ok? Ok. Agarra todos y vamos a distribuirlos aquí por encima. Todos, 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 todos. De hecho, al costeño, que es el que te dije que, ¿cómo se llama? El que diga, el chile que te digo que es costeño, no le quité las semillas porque justamente vamos a hacer que sí tenga un poquito más de picante, ¿sabes? Sí. Y ya que esté así, vamos a agregarle el caldito. De hecho, si quieres, ayúdame a echárselo todo. Bueno, no todo, vamos a ponerle... ¿Cómo lo abro? ¿Así para arriba nada más o qué? Ahí está, mira. Ahí está. Ah, perdón, perdón. Vamos a ponerle hasta que se alcance a cubrir un poquito todos los tomates. ¿Así? ¿A la vuelta y vuelta? Sí, échale, échale, échale. Mira ya. Es que no sabe cocinar. No, estoy apenas así. Trae el movimiento. Si ya lo traes, ¿cómo se llama? Instinto. Ahí está, perfecto. Así. Y vamos a dejar que también los chilitos se cubran muy bien porque justamente con este caldito y con lo que van a estar hirviendo, se van a volver, por así decirlo, a rehidratar. Ah, ya. Y eso va a hacer que tengan un mejor sabor. Por eso le ponemos tanto caldo. O sea, ¿se van a hacer aguaditos o qué? Exactamente. Ahí está. Como cuando hacen para las enchiladas rojas. Sí, ya. Que rehidratas el chilito de guajillo. Así tal cual. Qué rico. Y aparte, pues vamos a dejar que también el tomate y todo lo que metimos de cebolla también se termine de cocer bien. Entonces mira, que empieza a servir. Y ahí lo dejamos, ¿ok? Sí. Ahí está. Hablando de donaciones, hoy vamos a hacer una contribución. Vamos a hacer que duelo pitacoma. Le vamos a preparar a tus cabrones a la diabla. Oye, o sea, ahorita que justamente hablábamos de las combinaciones, de que el cocho de doble salchicha. ¿Cuál ha sido la combinación más rara que te has aventado ahí justo en la tienda? Ay, a ver. Se me ha aventado varias, pero la más canita. Sí, nomás. Oye, pues, ¿qué será? ¿Qué será? A ver, que yo diga, ay, los mismos clientes me antojan, no sé. O sea, es que había, este, había un, pues sí, un amigo así, loquillo, que, que se comía las, o sea, que él decía que sabía rico, y pero, o sea, es que cuando compran un lonche ahí deluxe, o una pizza, que le echan queso. Eso es lo más como que, queso amarillo de ahí. O sea, ya de que está hecha y encima. A veces. Yo una vez lo probé y pues sí, sí me gustó, pero digo, ay, no, es mucho, acaba también. Sí. Sí, no, ya en un punto es de que, bro, voy a parar tanto. Quiero, quiero llegar a mis 70 años. Oye, es que es como, es como una maña que tiene uno que trabajas ahí, o sea, San Puerto nunca te ha pasado, pero, o sea, pues nada más dos. Es como, no sé si ansiedad, no ansiedad, pero no tienes nada que hacer. Cuánto trapear y agarrar, ¿verdad? Y te vas por, y te vas por los pasillos, güey, así a ver que se te antoja y luego, te comes de que unos papitos, ¿verdad? Y luego más al rato nunca falta la compañera, ay, se me antojó, no sé, este, una paleta más. A la torre, ya te metiste 40 bolas ahí y los papitos 20. No, mamá. Y este, de la mano y te la comes, bueno. Y luego ya, no sé, este, yo ando publicidad gratis, ¿verdad? Este, y lo hace cuenta que, pues ya, ya pasó eso y ya, y luego nunca falta el morrido que viene con sus, con sus, este, manzanillas de, ah, no, compra manzanitas, güey, así. Ah, ya, sí, bueno, sí, bueno. Y luego ya, o uno de los pais, tú, o sea, siempre van y pues, ándale, cómprame uno y pues también lo compramos, güey. Pues ya, ya que estás ahí, ya traes ahí el, en la, en el bolsillo de la feriecilla. Los 50 centavillos. Oye, y total, este, ya te fregaste el día ahí en todo, en pura comedera, en puro desayuno, pues te, te comes un ganchito y así, y un juguillo. Y eso va hasta mediodía, ¿no? Increíble. No, mamá. Es como que una maña que agarra uno. Sí, no, pues que a ver, si ya está ahí, si está la tentación, pues obviamente. O lo compra el cliente y se te antoja a ti también. Ajá, porque justo como dijiste ahorita, ¿no? De que la combinación justo más rara que es que llegaste a ver, fue la que hizo un cliente. Sí, que calentó la pizza y le echó queso y fue como que, ah. Sí, de que, no, ya tiene la imaginación a tope. De hecho, hablando de antojitos, mira nada más lo que tenemos aquí. Ay, papá. Ay, esto está calientito. El tremendo elote, no sé qué, un kilo de elote, Mike, aquí. Mira nada más. Tenemos las papitas Fleming Hot, o bueno, los taquis, los taquis fuego, ¿no? Para mencionarlos bien. Pero servidos en un elote en vaso. Bueno, esta vez en plata, ¿no? Porque, Luis. Ay, qué rico. Versión jumbo. A todo esto, te voy a preguntar, ¿sí te gustan los elotes? Sí, sí me gustan. Me hacen la alergia, pero sí, gracias. ¿Te hacen la alergia? Y yo, oh. Y tú, por eso te mandé el formato, pendejo. Y yo así de que, ¿tienes alergias o no? Y tú, no, ninguna. Dale. La única cosa de la casa es alérgica al punto elote. Pero mira, este obviamente trae una capa suntuosa de papitas encima. Y tenemos un poquito de mayonesa, cremita ácida, quesito amarillo y quesito blanco. Y el elote, hemos de decir que lo cocinamos aquí en la casa. ¿En serio? Sí, sí, sí. Guisadito en manteca, con epazote, un poquito de chile de árbol y lo ponemos a cocer con un poquito de agua. A poco. Nunca lo he probado así. Pues mira, normalmente esta preparación que hicimos, que te digo, que es con chile de árbol, un poquito de epazote y en manteca, se hace mucho para los esquites, que son así como para los de Ciudad de México. Aquí en Monterrey, literal, nomás hierven el elote. El esquite es porque tiene caldito o nunca he entendido eso. El esquite es porque tiene caldito o que le llaman esquite y que le llaman elote. No, 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 es que el esquite, o sea, es el elote en vaso, pero allá le llaman así esquite. Pero, o sea, porque a veces a un elote te le echan más caldito y otro no. O sea, es que aquí en Monterrey a veces creen eso, que el esquite es porque tiene caldo y el elote es normal. No, 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 o sea, son lo mismo. Creo que eso más es por gusto, de que tú estés con el elotero, le dices, eh, no le pongas tanto caldito, ya le va a quitar, ¿sabes? Sí. No hay que discutir tanto por eso. Está olvidado discutiendo, papá. Sí, pero si lleva o no. La lupita, si lleva caldo o no, ché. A ver, qué ricura. La neta, yo sí soy bien fan de los elotes. Sí, yo también, eh. De hecho, no sé si tú tuviste braquet en algún tiempo. Sí. ¿Sí tuviste braquet? Sí, sí tuve. A ver, extrañate, no me esperó, pero bueno, no hay problema. Está muy rico. Está muy bueno. Provecho, mandilo, Ernest. Está rico. Yo creo que nunca lo había comido así, que quizá era ni el elote, no. Está muy bueno. Está, es que justo lo que hace, es que esté más sazonado, ¿sabes? Es lo chido, es lo interesante. Me gusta. Me gusta. Me gustaba y yo lo planeé. ¿Cómo nos va a gustar, chef? No, está muy bien. ¿Qué tal? De las mejores combinaciones, ¿qué has hecho con estas papitas? Sí, está muy rico. Tío, porque tú me decías que nomás te gustaba como que echártelas así, tal cual. Sí, pensé que me las ibas a dar, así como que una bolsa me las ibas a abrir por la mitad. No, no, no. Sí lo pensé en un punto. Botanera y ya la chingada. Ajá. Sí, pero dije, no, no, no. No, no, no puedo presentarlo solo así. No, sería muy... Sí te caigo bien, entonces. No, obviamente, obviamente. Ah, bueno. Si no, no estarías de camión. Ah, bueno. No, pero digo, o sea, el punto de esto es consentir a todos los que vengan, entonces tiene que haber una buena botana. Oye, ¿cuál fue tu colaboración que tú dijiste, no manches, que te emocionaste? Dua Lupita, amigos. Ah, perro. O sea, que tú dijiste, ay, no puedo creer que grabe con esta persona. O no te quieres matar en problemas de que, ay, no. De que... Yo le digo a todos que me encanta grabar con ellos. Tus favoritos. Sí. No, pues tú también has tenido invitados, ¿no? Fíjate que con la que me ayudó a hacerme más viral fue Tuquisha, que fue Aloxo. Sí, se la rifó, fue hasta Aloxo, ¿eh? Oye, ¿cómo salió eso? Qué random, ¿no? De la nada. Sí, pues me habló, oye, me sentó un video y dije, no, no me va a venir. Le dije, está bien lejos y todo. No, sí, sí fue, eh. Sí, fue. Fue a Aloxo y todo. A ver si. Y sola le valió. Güey, qué impresionante. Ay, tuve que cerrarlo para que la gente no tocara y todo eso. ¿Y qué? Llegó de que en camionetones, ¿sí o no? Sí, pero los corría todos. Dicen, no, de que déjenme su bola y se cuernos y todo. No, mami. Sí. Oye, pero cuando fue, o sea, ¿grabaron algo de chill o como que le ayudaste también a promocionar su nueva rola? No. Nada, grabamos algo de chill. Ella no quiso que nada. Ajá. Porque, por ejemplo, vi que hiciste algo parecido con este... Ay, ¿cómo se llama? Este man. Sí, ¿verdad? Ajá. Ese canta muy bien. Ajá. Sí, ¿qué tal? Con él también de que, o sea, tú lo seguías o... Sí, nos platicamos y también que quería colaborar así. Yo sí le dije, no, con la canción tú y así porque no se me ocurría así como que nada. Y ella como que, ah, sí, iba a sacar una canción nueva, aprovechamos. Ya. Pero también. Muy padre. No, hay personas muy, muy lindas, muy buenas personas. Ajá. Pero hay otras personas que sí me he topado y me decepciono como que, ay, no. No quiero decir nombres porque había una influencer que una vez, este... Yo fui a un lugar, no voy a decir nada para que... Ok. Es que yo nunca meto en chismes, o sea, de nada. Ah, no, pero lo puedes decir por encima. Sí, o sea. Entonces le digo, ¿y me fue tomar una foto contigo? Sí, pero quítate el chaleco. Y yo, ay, no traía blusa abajo. La niña. No mames. Dice que no traigo. Le dije, pero no la voy a subir ni nada, este... Nada más la quiero para mí. No, no puede. O sea, hacía videos como te dije. Me dejó porque ya tiene más seguidores y todo eso. Ajá. Bueno, había un chingo de vergüenza. Había más gente y yo así como que... Los perritos regañaban, nada más. Sí, de que no veas cómo esconderte, ¿no? Yo de que si le pongo una cinta. Y ya de ahí me agüité y dije, ah, yo creí que pues todos eran acá chidos. No mames. Pero era un influencer o un cantante o algo? Un influencer, una única mujer. Ah, no mames. Y si... ¿De qué altura? Ya, ya vienen sacando la descripción. Ya andan en Ciudad de México y viven emocionados. Y me regalas una posta, como siempre, de imprudente. No, es que la neta, o sea, ya también diciéndolo desde mi punto de vista, la competencia entre el Oxxo y el Sagan sí está dura. O sea, ahí... Que no, pues... Les mide bien. No, no, pero o sea, sí... Sí, sí, sí se pelean por los mejores influencers, ¿sabes? Sinto y yo. Bueno, que sucede que les afloje, ¿no? Pero yo te voy a decir algo. Si tú te metes a redes sociales, siempre va a haber más cosas virales del Oxxo que del Cere. Ah, la bestia. Te apagamos. A ver. Que tuve un poco. O sea, si me estás apoyando, ¿te caigo mal o qué onda? Oye, no, de hecho... Porque si hablamos de chef, a ver, pasa mi celular, por favor. Ay, no. A la bestia. No, a mí me cae muy bien tú, fíjate. De todos que dicen y así, yo me... Como que me identifico contigo porque tú eres como que más tranquilo y así. Porque eres moreno. Ah, sí. Es más humilde y todo y ya, no es cierto. Entonces, este... Me cae bien, así como que explicas todo y así. O sea, te ves bien, te ves como que bien relajado. Y hay otros que también, pero siento como que se ve... Yo los he visto. O sea, te digo que a los poquillos permisos hay que ir. Yo los he visto de así como que más, así... De que van los roncitos. Es que... No sé. Y pues está bien, o sea, está bien. Se lo merecen y pues porque tienen seguidores y porque han invitado a personas importantes y así. Ajá. Pero sí es como que no pierdas tu, ¿verdad? Tu esencia. O sea, que hasta a mí me da vergüenza pedir una foto porque se ve así como que, ¡Pérame, ahorita no puedo! Y así. Sí. No, es que a mí lo que me pasó es que yo era súper penoso, súper tímido. Y, o sea, gracias a como hacer videos y a conocer personas y a entrevistar gente también, me ayudó a sacar lo bueno, ¿sabes? Me ayudó a sacar lo mejor de mí. Ya cuando no estoy dentro del CED o así, o en cámara, ya trato de pasar lo más, este... ¿Cómo se llama? Lo más desapercibido posible. ¿Me entiendes? Entonces, de repente, si me ven en público, soy más serio. Pero no sé, siento que como es algo muy nuevo también lo de las redes, como que muchas veces uno no sabe cómo manejarlo. Porque no hay como que antecedentes de que, pues, ¿cómo está el cotorreo? ¿Me entiendes? Sí. Entonces, para eso yo como que devolaba cómo platican la persona que es sincero, que dice todo, o sea, todo, todo, todo. Entonces, como que no hace una cara falsa, ¿sabes? A lo mejor tú como tú explicas, digo, oye, esto y el otro y así. O sea, como que todo bien. O sea, devolaba, se ve. Entonces, como que me caen bien esas personas de que, ah, sí me atrevo a hablarles y todo eso. Que saben qué raza, ¿verdad que sí? Sí, pues, y creo que de ahí debe empezar, ¿sabes? De ahí debe empezar el contacto, ¿me entiendes? Eso es lo chido. Oye, no, pero te preguntaba ahorita de, o sea, justo cuando ya empezaste a hacerte más viral, ¿no tuviste ningún tema con, justo con la marca, o sea, de la tienda? De que luego, o sea, no sé, te quisieran correr o algo por el estilo. Sí, no, al principio sí, pues, hablaron conmigo, ¿verdad? Como que, a ver, vamos, ¿a qué traes? Ya he visto lo que provocaste, ¿verdad? No, pero ya, este, no, hablé con ellos, ¿verdad? ¿Sabes qué? Pues, me voy a grabar y todo. Y entonces, cuido mucho de que, pues, no grabo a los clientes y me su permiso, ¿verdad? Ah, bueno, sí. No los ofendo, o sea, sí son muchas cositas de que no mencionaron a la marca, pues, al contrario. Así, ¿verdad? Ahí, o sea, voy a hacer un video aventándome un chiste sobre la marca, o sea, es como que... Ya, ya, ya. Sí, pues, no aprenderlo, ¿no? Sí. O sea, no tirarle a cada y que ya saben, no, los de al lado se la comen, no. Ah, que ya... Sí, es justo, es justo. Sí, tampoco tirarle a la competencia tan descarado. No, pero, o sea, nunca, o sea, nunca meterse así, nunca grabar el dinero, o sea, los valores, todo eso que cuiden un poquito ahí. La duana con la paja, con la de la caca llena, al final de turno. No, 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 no. Con los retiros de... Ya sé. No, así te metes en un pedo, así yo creo. Ajá. No, no, no. Entonces, trato de no pendejarme porque un movimiento en falso y ya. Sí, no, qué miedo. No, pero, por ejemplo, cuando empezaste a hacerte viral, todo, nunca, nunca llegaste a meterlos en un problema, ¿verdad? No, 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 no. Yo creo que si hubiera sido así, ahí ya, ahora sí, o sea, no te hubieran tomado en cuenta. Bueno, nada más esta vez, última vez, sí me llamaron un poquito la atención porque se me ocurrió la chistosa idea de subir que buscaba novio. Ah, ok. Entonces, como dije que aguantaba golpes, engaños y eso, fue como que, güey, estamos defendiendo a las mujeres, ve cómo está aquí, o sea, estoy diciendo que aguantas chingazos, no chingues. Yo dije, pues es jugando, dices, sí, pero no chingues. Y ya me arrepentí un poquito. Dice, ya me voy a portar bien, perdón. No, no. Pero sí. Dice que aguanto engaños, sí. Oye, pero ese video fue hace poco, ¿no? Sí. ¿Y lo bajaste o no? No, pues sí, busco novio, como quiera. Le dije, perdón, pues ya estoy en las redes, ya él se lo van a robar que me hiciera y, que madre ya estoy. No mames, tío, ya. Y a la gente le parece risa, pero pues sí es cierto, o sea, ¿cómo que voy a aguantar golpes? Bueno, no, pues aguanto. Sí, sí. Fue comedia, fue comedia. Fue chill, fue chill. No mames. Mira, vamos a checar acá los tomatitos, que ya llevan bastante ratito. La cebeda se nos olvidó, sí, ¿cierto? Ya es quemado aquí en un incendio. Tranqui, tenían bastante caldo. Pero chécate, esto es justamente lo que queremos lograr. Que el chilito se hidratara, literalmente. Entonces esto ya se ve un poquito mejor, ya se ve más sueltito. Y el tomate, literalmente, si le metemos así la pinza, se deshace sin problema. Ya. Entonces, así, ya está como queremos. Ya podemos pasarnos a, ahora sí, a licuarnos. Que es lo siguiente, ¿no? Ajá. Entonces, le voy a entrar a la licuadora. Oye, y luego, por ejemplo, ahorita que me mencionabas de que no... O sea, bueno, desde el principio, obviamente, me imagino que no te gustaba grabar a los clientes como tal. Y luego ya pasó de que ya no podías hacerlo por temas ahí con la marca y todo. Ajá. Pero, o sea, todas las situaciones que pasan con los clientes que grabas así, story tanks, o los videos que salen random, ¿sí son reales? O sea, ¿nada es planeado? Sí, unos sí, sí son planeados unos, pero otros sí como que son de ahí, ¿verdad? De que se llega el borrachillo, ¿no? Y así. Sí. Pero como ya me conocen y grabo, a veces tal vez lo hacen, ¿sabes? Como que, ay, voy a decirme una tontería porque estoy muy raro de estar grabando o así. Ajá. Sí, pero casi siempre es la voz, casi ellos no. O los niños se chiflan, me empiezan a ir a comprar las tarjetas de Free File, chiflan. ¿Nunca te ha tocado, por ejemplo, o sea, cuál es la situación más, este, o sea, curada que te ha tocado grabar? O bueno, más bien, ¿ha habido alguna situación así, pues, curadilla o cabrona que grabaste pero no has llegado a subir? Sí, con un cliente o algo por el estilo. Pues, Kira, fíjate que sí grabo, pero para mí, para mi cura, no para subirlos porque cada vez te meten problemas. Ajá. Cuando piden, este, condoncillos, ¿no? Ya sabes. Ah, ok, ya, sí, bueno, sí, bueno. Y me la curo bastante porque, pues, que quieren los más baratos y así. Ajá. Y los estoy grabando, pero no. O sea, hasta ahorita no has subido ningún video de ese estilo. Ya veo que vuelven a venir otra vez y digo, sí, no lo puedo, no lo puedo subir. Pero así te va de que el típico, el chavillo, ¿no? Todo penoso. O sea, se mete mucha gente a pedir dinero, ¿sabes? Y nos aventamos a una cura porque, pues, había un señor que, este, pues, era de la calle, pero, pues, él, este, traía sus malos vicios, sus malas prácticas. Ok, ok. Y se robó un off, así, de casa y jardín, así, por las marcas diciendo yo. Un off, que es para la casa. Ok, ¿qué es eso? Y lo inhalaba, ¿eh? Ese es como un... Mmm, un off para la casa, el, el naranja, así, no sé. Ah, ya, como para los insectos. Ajá. No, no, eso, madre, la bestia. Se lo robó, así, se lo metió aquí. El vaso, no, ya parecía cucaracha y lo madre. Y ya venía así, o sea, se lo lia y, pero, pues, no se lo puedes quitar porque luego te amenaza que te golpea y todo porque no está bien. Sí, sí, obviamente. Entonces, pero esas cosas, yo estoy risa y risa porque lo grabé y mi compañera, ayúdame a quitárselo, güey, déjame estar grabándolo. Se está poniendo salvaje, ¿no? De la madre. No, es que es la neta. Pero le hablas a la policía y no le puede hacer nada porque, pues, como uno sabe o anda chisqueadingo, así, pues, no lo hace inconscientemente, ¿sabes? Y la policía es como que, eh, nada más cálmate y ya, pero vuelve a venir, ¿sabes? Oye, si tengo hambre, tengo mucha hambre, pero le das cosas y vuelve a venir al rato, al rato. Sí. No te lo quites de encima. No mames, pero, qué pedo. Mira, déjame, voy a conectar una vez la licuadora. Oye, a todos estos, ¿entonces la raza ya sabe en cuál es el oxo así, tal cual que trabajas? Muy pocos, fíjate. Sí, o sea, no es como que lo andan buscando, o sea, bueno, no es de que lleguen y, ah, lo encontré aquí, de aquí está, así la madre. No, pues, qué buena, ¿no? Como quieran. No, y aparte, como hay en todo México, pues ya es. Es lo bueno, es lo que me ayuda. De que hasta los mismos comentarios se empiezan a, o sea, se han de pelear, ¿no? De que, no, es de Querétaro, no, es de San Luis y la madre y todo. Sí, sí, crean lo que quieran. Sí. Ya, aún alucinado, ¿no? No, creo que está en el oxo de Dubai, bro. Ya, de que no te mames, perro. Oye, como nunca falta el mentiroso, el fanzor, llega otra vez un chavo, no, hombre, ya veo tus videos, me encanta cómo bailas y yo ni bailo, güey. Ya sé, como hijo de la chingada. Cocina así en verga, Rufita. Después de este video, ¿no? Mira, vamos a echar, ahora sí, toda la verdurita. Aquí, literal, vamos a escurrirlo muy bien. Ahí está. Y nos damos todo para la licuadora. Ahorita vemos, si quieres, me ayudando con eso. Y ahorita vemos qué tanto líquido, qué tanto líquido le vamos a echar. No, o sea, yo tenía que guisar y todo. Yo pensé que tú lo hacías y yo miraba nomás, ¿no, verdad? ¿Qué? ¿Pensabas que iba a estar muy cómoda? Nada, es que mira, aquí la neta lo que me gusta es que la experiencia es que tú también te preparas tu platillo. No te vaya a quemar fácil, mamá. O sea, pero a todo esto, ¿sí te gusta cocinar? ¿O prefieres evitarlo? O sea. Pues es que no cocino, no me he enseñado, pero ya me quiero enseñar, es que pues mami es la que guisa. Ah, pues sí. Pero ya le voy a decir que me enseñe porque ya hace falta. Oye, ¿y tu jefe qué es más de guisar? O sea, sí es así lo tradicional, guiso de casero. Sí, de casero, pero mami sin guapa, o sea, guisa muy rico todo. ¿Qué es lo mejor que dirías que le queda hacia su mamá del platillo? Lo mejor sería, yo creo que el ceviche. Me gusta mucho con una semana. El ceviche. Con ceviche, camarón, le echo oregano y todo eso. Mucho marisco y eres de Monterrey. O sea, me da mucho la atención, ¿sabes? Es que a mi mamá le gusta mucho y pues ella es la que nos hace eso. No, o sea, pues está con ganas. Échale, échale. Carne también, o sea, de todo comemos. Es que no, la jefa, la jefa nunca se le va a negar una buena comida, la verdad. Mira, ya tenemos eso y ahora le vamos a poner especias, que esto también es bien importante. Voy a hacer esto aquí, si ya, como quiera. ¿Al rato me lo puedes echar de loncha o no? Sí, sí, sí. Ah, bueno, para ya no comérmelo. No, mira, la verdad es que cada quien es invitado le echamos todo para que se lleve. Sí, bueno. Acá eso viene más que todo porque, bueno, tengo hambre. Que es para qué voy a comer en el turco de mañana, ¿no? Mira, aquí tenemos un poquito de comino molido y este es oregano. Vamos a agarrar unas dos pizcas, más o menos, y vamos a echárselo. Esto es nada más para que vaya aromatizando todo el guiso. Sí, sí, échale, échale. Perfecto. Con esos dos, un poquito de orégano y de una vez también le vamos a poner tantilla sal. Pimienta no porque luego la pimienta, o sea, te viene un toque picante. Entonces, como aquí ya le echamos chile. Ya te va a andar jalando mucho, ¿verdad? Ajá, ya va a ser demasiado. Entonces, un poquito de sal, nada más para ir sazonando, igual y no va a quedar tan chido, o sea, en su mejor sabor todavía. Pero ya eso lo rectificamos ahorita al final, ¿ok? Entonces, ya está el tomatito, chilito, y vamos a echarle un poquito caldo. Yo no quiero que quede tan líquido, así como salsa. Quiero que sea más como un adobito, o sea, espeso, como consistencia así cremosita. Esta es la que andamos buscando. Y máxima potencia. Ok. Ya lo tenemos licuado. Te iba a decir, vamos a darle una primera olida, pero... Vete que si mueres. No, pero vamos a ver, vamos a ver. Veamos si quedó con un buen picor. Ah, huele chido. Huele chido, huele chido. ¿Qué tal? Sí, huele rico. Primero olida. A ver, vamos a probarlo. Literalmente aquí ya tenemos la base de nuestro... A ver. De nuestros camarancitos. ¿Qué tanto pica? ¿Me echo aquí? Si quieres, o en la cuchara. Es que yo, porque está muy caliente. ¿Está bueno? Ay, sí pica, eh. Sí pica, ¿no? Pero está rico. O sea, está aguantable. Le falta un poco de sal y obviamente que se integre con el camarón ya guisado y la mantequilla que ahorita le vamos a echar, pero va muy bien. ¿Qué dices? ¿Buen picante o todavía aguantarían más? No, es buen picante ya con esto. ¿Sí? Sí, no, ya si no, ya mamá. Es que justo me dijiste que tenías como un, o aguantabas como un 6 de picante, un nivel 6 más o menos. ¿En serio? ¿Nunca has chingado un habanero así solo, entero? No, tú sí. Sí, yo sí. No, la peor decisión de mi vida. No lo hagan, chicos. El baño paga, se los prometo. Está horrible esa madre. Nunca lo había hecho en mi vida. Y Dios mío, bien que lo hice, la pasé mal. Te lo juro, la pasé mal. Bien, entonces ya tenemos el adobito. Y ahora lo que vamos a ir haciendo es colándolo. O sea, porque si te fijas, ya quedó con una buena consistencia. Pero lo que queremos es que quede con una textura un poquito más como tersa. Que se le quiten como que esos pellejitos de los chiles. Porque a veces batallan un poquito como en deshacerse. Sí. Entonces vamos a, para eso lo vamos a colar. Vamos a ponerlo aquí. Oye, ahorita justo hablando de las anécdotas o así, clientes random que llegan. ¿Dónde? O sea, ¿a qué hora normalmente es donde pasan ese tipo de situaciones? ¿Es de mucho en la madrugada o puede ser cualquier hora del día? Eh, días casi viernes y sábado, que es cuando todos andan acá prendidones. Y en la tarde. Cuando ando de 3 a 11 es cuando llegan en la tarde, como 5 o 6. Ajá. Es cuando llegan a cotarrear y todo. No mami. Es que qué pedo. O sea, siento yo que justamente estás... ¿A ti qué te ha pasado? Que tú te acuerdas acá. Llegas a ir a comprar y que te digan, mami, me pasé con esto. Ah, justo en la tienda. Ah, viste. Que te la cures o que te digan, mami, me gusta como trataron en la chingada. A ver, es que creo que lo de la segunda caja, yo he sido víctima de eso. No, pero, o sea, yo soy de los que lo ve y dicen, bueno, pues, ni modo. Pero no como estos clientes mamones, ¿no? Y saber qué hora se le puede tratar. Sí, a mí lo que me molesta es que, oye, no manconocen eso. Porque ahí sí, como ya tiene esa fama, ya como que llegan agresivos. Sí, hasta van y buscan la segunda caja. Pero, o sea, a ver, de otras situaciones... Bestias. ¿Te has comprado globos o algo y te ha dado vergüenza? No, 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 no. No, a la gente ya superé esa etapa, ¿sabes? De que voy así, saco el pecho y la madre, buenas tardes. Hasta cambias la voz, ¿no? No, ya pasa mucho de que, ya sabes, no, me das unos y que habla bien despacito. Ajá. ¿De unos qué? Un chocolate, Hot Wheels. Este... No, de que me das unos, este... Un cóndar... Y un chocolate bien recio, ¿verdad? Así como para... Sí, sí, sí. Para que la gente... ¡Mira que guama! Así, para que se vea hombre. De que a Leo se le dé la carilla de niño. Y anda pidiendo esas madres. Y yo los descuelgo, los globos bien cínicamente, él se los enseña a todos. Hasta que... Hasta los... ¿Cómo se llama? Los... Los exponen, ¿no? ¿Cuáles? ¿Estos? ¿Locico? Los rojos, amigo. Ya sé. Ay, vas a llevar nueve. ¡Ah! ¡Guerrero! ¡Ah! Y le pegas así en el hombro. ¡Guerrero! Yo la haría, la neta. Voy a hacer ese video, sí. ¡Ah! Ya te lo robé. Hazlo, 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 hazlo. Quiero verlo, quiero verlo. ¡Guerrero! A ver cómo reacciones. Nada, con los jóvenes morados voy a ir al siguiente día. Toma. No, mira. Está peligroso, está peligroso. Sí. Mira, ahora vamos a pasar todo el adobito aquí por el colador. Y... Chécate. Yo, la neta, lo que te recomiendo que hagas, para que lo podamos colar un poquito más rápido, es, literalmente, darle una empujadita así con la propia palita. ¿Ok? Que le hagas como una recorrida por todo el colador, para que por abajo se vaya saliendo todo. ¿Ok? Ah, ya. Sí. Entonces, ayuda mi porfa con eso. Y... Yo voy a ir poniendo también un zarcóncito por acá. Así, a la vueltecita, a la vuelta y vuelta, ¿verdad? Sí. Exacto, exacto. Sí, para que se cuelgue todo muy bien. A ver. A mí me gustó. El otro día estaba viendo, hablando de las experiencias de sí con un cliente random, que dices que luego también se meten como que a pedir dinero, como a vender, ¿no? Sí. Que me salió que estabas afuera del Oxxo y que una señora se te acercó a preguntarte si ya habías comido o algo por el estilo, ¿no? Siempre me pregunta todos los mismos, todos los días me dice lo mismo. Ah, ¿no es mi señor o qué? Sí, por eso la decidí grabar, porque siempre se me arriba, no traes una moneda, pero esta vez, pues ya viste que dijo, y la que traes ahí, esa por aquí. Ajá. Y la que... Es que qué pedo. No, a veces digo, ¿quieres una coca? Sí, pero de litro, dice. Ah, la torre. Ah, la bestia. Pero pues a uno le da cosas de ahí, pues. Sí, sí, sí. No, pero sí te saca de onda, ¿no? De que uno haga un pedo y te sorprenden así, te agarran por abajo, como chaval, madre. Sí, pues te ha pasado que te piden dinero así y te quedas como... Y te jala, ¿ves? Y ya no les vas a decir pinche c... Y la mamá te dicen cosas a veces. No, ya... O sea, pues. Ya ves que se pueden abrir la puerta, ¿verdad? Ábreme la puerta, por favor. Y yo de... No, mona. Qué rollo, ¿eh? Si hay de esos en donde tú estás. Pues casi no, fíjate, pero pues hay otros que sí... Es que igual... Acá no, nada más con el que batallamos es con el que te digo, que se roba el love. Ese es el único que batallamos que nos quiere golpear y todo, pero... Madre. Yo me río bastante, o sea, es bueno. Sí, ya es cotorreo. Ya es raza. Ya lo incluyen en la foto navideña, ¿no? Venga, señorita. Así con su... Con su... Con su basote. Ya le digo, ¡sabe, wey! Saca la basura ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! Súbeme esta garrafón, por favor. No, fíjate que eso yo creo que pasa mucho. Y más este... Porque, por ejemplo, yo tengo unos conocidos que tienen una ferretería. Ajá. Y por tener una ferretería, obviamente, pues tienes estos artículos que también son así tipo Tinder y alcohol, ¿no? Y ya sabes que también más ni lo buscan. Sí. Que ya en un punto, o sea, lo mejor, o sea, lo que más te conviene es justamente dárselos. Ya no exhibirlos. O dárselos, o ya no exhibirlos, porque también este, ¿sí? Ajá. No, como ya saben, dárselos y así te evitas pedo, ¿sacás? Sí. Viene por su dosis diaria, y la madre. Te sale más barato, más rindido. Ya, el vato sale... Va y lo promociona, ¿no? Sí. Llévatelo, pero yo tengo estos volantes, ¿no? Me hiciste recordar que van clientes a veces, me hacen tonayán, pero no es para mí, ¿eh? Y la madre. ¡Ja, ja, ja, ja! Hago el do a Casper Río. No, yo nunca lo he probado el tonayán, pero hay que probarlo un día. No, pero mames. Un bicho tonayán, un cosaco y ya, bueno, son suco. Y ya. No, así hay gente que lo compra y yo le digo, ay, ¿te vas a poner loquillo? No, no es para mí, es que están unos albañiles ahí, son para ellos y así. Buenas barras, buenas barras. El señor con la panza así, ¿no? Todo hinchado en la mañana, 6 de la mañana y ahí está hinchado. No, fíjate que a mí me sorprende mucho eso. Mira, ahí está perfecto. ¿Ya con eso? Sí, sí, sí. Ahí está muy bien. Tío, todo esto que tenemos aquí es el residuo. ¿Sí lo hice bien o no? Sí, no, está muy bien. Es que mira, todo esto es para que quede mejor el platillo. Ya aquí nos quedamos como, por así decirlo, con todas las impurezas, ¿no? Lo que no queremos. Y ya aquí abajo queda lo mero bueno. Me lo voy a llevar. Fíjate que una vez me pasó que yo cuando estaba en la escuela de cocina, mi escuela estaba en el mero centro de Monterrey. Y justo había una tienda por ahí. Y a mí me tocaba entrar como a las 6 de la mañana. Bueno, 7 más o menos. Pues bastante temprano. Entonces me fui a comprarme, no sé, un café o algo para desayunar. Y de mí estaba un señor de, o sea, pues de la obra. O sea, eran varios. Y traía como una llanzota en la mano. A las 7 de la mañana. Y yo así dije, ¡ah, la bestia! Qué feo. Esto es la proteína del señor, ¿verdad? Sí. Con esto ya es como su prime y se activa ahí. Qué más chido. Pero me sorprendió, la neta. Yo una vez abrí uno de curiosa, nada más, y Loli. Hombre, huele a pura gel antibacterial. O sea, pinche madre. No mames. Es pasada no tomar el alcohol ese del 96, ¿no? De la madre. Me tomaría un pinche Don Pedro o así por esa madre. ¿Qué dices? Tengo mis estándares. No, eso te atonta de volada. Sí. Hasta donde yo tengo entendido, eso de Tonayán es una especie de mezcal. O sea, sí, es un destilado. Pero así que no tiene control. O sea, normalmente los alcoholes los controlan con el grado de alcohol que va a salir. Ese sí los vale madre con lo que salga, ¿sabes? Nomás chécate, el dedito huele como 15 pesos, 16. Imagínate, ¿qué tenemos? ¿Qué nos estamos metiendo al cuerpo, señores? ¿Lo tomas? Poquito. No. Fíjate que ahorita ya no tanto. O sea, pero por ejemplo, ahorita vamos a preparar una bebida. Porque me dijiste que sí tomabas alcohol. Poquito, sí. Y elegí una muy buena bebida. Justamente, Tonayán de la casa, mira. Enfriado, ¿no? Como botella de champán. No, pero elegí una muy buena bebida porque trae como tres alcoholes esa madre. Pero vas a ver bien, vas a ver bien. Tranquila. Al rato, ojalá, no me voy a desesperarme. Bueno, ahí ya. Ya habría problema, ¿no? Si llegaras así. Sí. Imagínate. ¿Nunca? O sea, ¿a ti te gusta, por ejemplo, la fiesta? O sea... Sí, pero nunca, o sea, no tomo así de que... Es que tomo muy poquito. Me gusta que tomo Caribe Sky. O sea, de niñas o qué. Una piña colada o así. No, de que acá botella y así, muy poco. Ok, ok. No me cae el alcohol. O sea, ya, ahora con dos Caribe y ya ando como que no sé por qué. Ok, si ya es la... Ya la reuma afecta. Ok. No, no, no estoy acostumbrada. Nunca me acostumbré. Tú desde qué edad tomas. ¿Cómo, cómo? Tú desde qué edad tomas. Sí. No, no, yo creo que es de los... A la vez de aquí, hay que exponiéndome nada. No, desde los 18, como debe de ser, en cuanto saqué mi INE, dije, mamá, y con mi madre. Y me bendijo así la cerveza para que no fuera alcohol. Y por eso estoy aquí. Yo sí pido la INE cuando voy allí porque ya los huerquillos ya sabes. Neta. De que ándale, que me pasar. Nunca te han pasado una caja falsa, tipo McLovin. Y dice que no, tomo esto hace años. O sea, como la escena esa, súper cool. No, pero empiezan los huerquillos, dale, como quiera yo voy a los antros ya y todo. ¿Y eso qué, güey? O sea, tienen 17 en nombre. No, no. Que hablan de su papá o un amigo de afuera, igual. Ya se andan comprando su cosaco chingado y así. Es que luego sí pasa mucho eso, ¿no? O sea, puede que vayan menor, pero luego van... No, te metes en problemas. Sí. O está ahí la policía afuera, o así, te anda... No, no, para qué quieres, para qué quieres. No, pero te preguntaba si te gustaba la fiesta así porque... O sea, me imagino que alguna vez, una vez si lo has hecho, te ha tocado que irte a trabajar al turno así después de la fiesta. Ah, sí. Sí, sí lo he hecho. ¿Y sí está pesado? O sea, sí, los ojillos. Pero la sobrevives, la sobrevives, como quieras. Sí, la sobrevives. Mira, ahora ya vamos a pasar literalmente con el salteado de los camarones. Esto lo dejamos hasta el final porque se hacen de volada. Está literalmente estos cinco minutos y ya están listos. De volada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero por lo mismo, hay que cuidar mucho la cocción porque luego, si no, el camarón sí se sobrecoce mucho, se hace chiclosito y muy duro. Entonces, eso no está rico. Entonces, vamos a necesitar aceite. Vamos a tener este sartén a fuego bastante alto. Vamos a poner un poquito de aceite vegetal. Bueno, bastante aceite. ¿Todo la mantequilla se la vas a echar o poquita? No, no poquita. No, ya se va a hacer hasta el final. Es que mira, si la echamos ahorita, se va a quemar. Ah. Entonces, se la echamos ya hasta el final como último toque así de grasita. ¿Primero le vas a echar esto? No, primero el camaroncito. Ah, lo vamos a que se haga rosita, ¿verdad? Sí, ya que sí. Exacto, exacto. Sí, digo, cinco minutos máximo para que nomás no se sobrecoza mucho. Ya. Entonces, mira, si quieres, ponte... Lo que vas a hacer tú ahorita es, vamos a poner el camarón y tú vas a estar meneándolos y salteándolos así a fuego alto. Para que se empiecen a señalar. De algo así para que brinquen poquito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si te animas, tú dale. Entonces, mira, este va. Te voy a echar todo el camaroncito. ¿Basta mucho, no? Yo espero que no. Vamos. Ay, mera, mera. Ya agarro vuelo. Échale. Ok. Vamos a estarlos meneando y meneando para que principalmente se empiecen a dorar por fuera. ¿Así o qué? Ajá. Mira, espera, espera. Así es la técnica. Lo empujas hacia el frente y luego haces como un tirón. Un tirón para que vuelvan a caer en el mismo sartén. ¿Sabes? Algo así. Y siempre se trata de mantenerlos ahí en la estufa. A ver, échale, échale. No sé. Tengo miedo a tirarlos. O sea, ¿cómo? Cuando me cocí con la cuchara. También, también. Es justo lo que te voy a traer, mira. Cocino. Así mejor. ¿Por qué? Y, de hecho... Andale. Vamos a darle una sazonada, mira. Siempre agarra con tres deditos una pizca de sal. Así. Y las polvoreas. Ok. Échale otra. ¿Así? Ajá. ¿Así? Sí, sí, sí. Tres deditos, échale, échale, échale. Y una molida de pimienta. A ver. A ver cómo... ¿Así? ¿La hago para un lado y ya? Ajá. No, no, no espero que revenga. ¿Ya está? ¿No te compres el nuevo todavía? ¿Ya está? No tienes la nueva versión, amigo. Siempre nomás una vuelta aquí encima y ya sale. Y ya. ¿Más? Unas dos, unas dos. ¿Así está saliendo ya? Sí, sí está saliendo. Échale, échale. Y... Ya con eso, ya con eso. Y ahora sí, seguimos meneando con la cucharita. Aquí el punto es dorarlo muy sabroso. Y quiero ver acá. ¿De voladas se hacen, verdad que sí? Sí. O sea, si quieres algo rápido así, pues ya. Bueno, a menos que obviamente, pues, tengan en cuenta que tienes que hacer el adobo, ¿no? Desde antes. No, pero yo digo que, por ejemplo, si los quiero decir con aguacatito o así también, ¿verdad? Ah, claro. De volada. Sí, en corto salen, en corto salen. ¿Cuál dirías que es tu otra comida favorita así, fuera de los camarones a la diabla o fuera de la mexicana? Me gustan mucho los tamales. ¿Meta? Sí. ¿De cuál es tu favorito? ¿De todos los que hay? ¿De puerco, deshebrados? De puerco, de puerco y de queso. ¿Meta? Y las gorditas. Así, cosas normales. Me gustan mucho las gorditas también. No sé por qué me gusta mucho todo eso. O sea, si eres muy... Los sopes y así. Ajá, de garnacha, ¿no? Se podría decir. Ajá. No, pues está con madres. Yo también me gusta mucho ese tipo de comida. Sí, ¿verdad? Que el asado, la deshebrada y todo eso. Ajá. O sea, y también porque es lo que más me gusta hacer. Ajá. Este es ajo finamente picado. Lo vamos a poner tantito. Nada más para que se sofría. Así con todos los camarones y le dar un toque así bien especial. Ahí está. Menealo, menealo. Vamos a poner un poquito más de aceite. Mami, luego esto con la mantequilla. Hola madre, perdón. Qué delicia. Huele bien rico, ¿verdad? Ya. Sí, sí, sí. Ustedes no lo están oliendo en casa, ¿verdad, mandilones? Pero créanos que huele muy bien. Me imagino que alguna vez te ha tocado ver a tu mamá cómo hacen los camarones. Más o menos, ¿va por ese estilo o si los hacen muy diferentes? Sí, sí, sí. Ajo y así también. ¿Sí? Ok, ok. Vamos bien, vamos bien, amigos. Aquí nomás estaba probando... Para que esté en su mero punto de sal. Porque yo, la neta, me preocupo mucho porque esté bien sazonado, ¿sabes? Sí. Luego, si no, no va a alcanzar un buen sabor. Y te quemo, o sea, yo no ando batallando así. Y yo no ando con mentiras. No ando con mentiras, Che. Yo también, próximamente, chicos, voy a ir al oso de Dua Lupita. Y les voy a dar mi review, si atiende bien. Si me cerró la caja vos, empezamos mal. Mira, ahora vamos a echarle... Ya que está así... Vamos a flamearlos. ¿A qué? A flamearlos. ¿Sabes qué es flamear? ¿No? Es básicamente, o sea, darle como que una llamarada. Hacer que se prendan fuego con alcohol. Esto es mezcal. ¿No puede? Ah, sí. Trajimos a su primo, a su primo fino. Entonces, chécate. ¿Va a saltar, o sea? Sí, esto va a saltar. Así que si quieres, no está para atrás. A ver. Se ve muy chido. Se ve muy chido y le da un muy buen toque. Ahorita vas a girar. Primero, para hacer esto, amigos, fuego alto. Y lo ponemos aquí en la orillita. Que se empiece a evaporar. ¡Uy! Y que se prenda. No te vas a mentir, hasta a mí me impactó. Me dio miedo eso. Volteó así sin cejas, ¿no? De la madre. Antes me estaba yo ahí como pendeja. Y lo dijiste que quemó los pelos. No, no, no. Lo bueno es que le dijiste así. Pues tú te alejé, sí, sí. No, la neta, esto queda muy chido porque le da una esencia bastante rica. O sea, se queda el sabor así del... ¿Pero por qué? ¿A qué se debe? O sea, por el alcohol se evapora. O sea, cuando lo ponemos al fuego, el alcohol se está evaporando. Entonces hace como una reacción química ahí con el fuego y con la grasa. Y prende así machín, como lo viste. Pero ya que se evapora, le deja toda su aroma y su esencia. Entonces, eso va a estar chido. Y ahora sí, tranquila. Puedes seguir meniendo. De hecho, le vamos a aventar, checate, unos cubitos de mantequilla. Dos de manos así. Y... Es que la neta, camarones con mantequilla combinan... Exquisito, la verdad. No. Oye, a ver, siguiendo hablando de comidas, ahorita que te decía de platillos favoritos, ¿cuál sería al contrario? ¿Cuál es algo que a ti no te gusta? Fíjate que casi no me gusta este... La calabaza con puerco, ¿sí? ¿Cómo se llama? Calabaza con puerco. Ah, ya, sí, sí, sí. Sí, la calabacita. Calabacita y con carne... Ajá. Neto, ¿no? ¿Pero por qué? ¿No te gusta tanto la verdura o qué rollo? No sé por qué. Pero fíjate que la calabaza con queso sí me gusta mucho. Es curioso. Todo lo contrario, ¿no? Me gusta esa combinación. ¿Y a ti qué no te gusta? Aparte de trabajar, o sea, de comida. Y aparte de trabajar. Aparte de guisar, ahí dejaste todo. No, está bien, ya aprendí. Ya puedo decir, ¿y vas a hacer camarones? A la diabla. ¿Y con quién aprendiste? No, no, pero a mí, o sea, es que es bien difícil, como que algo no me gusta, ¿sabes? ¿A todo te gusta? Todo, todo, todo. Sí, o sea, como que no lo hago mucho a muchas cosas. O sea, puede que no sea tan fan, por ejemplo, del dulce. Me gustan mucho las lentejas también. ¿Esta? Sí. Oye, ¿qué pedo? ¿No te gustan a ti? No, no, sí. Sí, también me gustan. Pero justo son platillos que siento que muchas razas como que no les ponen atención, ¿sabes? Sí, no, a mí sí. Pero no saben de lo que se están perdiendo. Están bien ricos, ¿verdad? Sí. Mi jefa tiene una receta de lentejas con tocino. Mi mamá también la hace. ¿Neta? Con cilantro, tocino y... Sí. Yo siento que debe ser bastante, pues, de Nuevo León, ¿no? Yo creo. Sí. No, sí es muy bueno. Mira, ya que los tenemos así, con la mantequita, el ajo así doradito, vamos a echarle ahora sí nuestro adobo. Para que se haga a la diabla. A ver. Qué bueno se ve esto. Y dale su meñadita igual, para que ahora sí se integre con todo el camaroncito. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Si ves grasa encima, es que vas por buen camino. ¿Qué tal? Huele rico, ¿no? Huele bien rico. Es que aquí pasa como cuando típica escena de que vas bajando, o vas llegando así a la cocina donde está tu mamá, y huele ya a cebollita, al ajo. Se viene buena comida. Ya se vea. Mira, vamos a dejarlo ya si quieres de menear. Ahí está perfecto. Igual, mira, siempre te recomiendo que bajes lo de las orillas, porque luego hay gente como que lo deja ahí pegado y lo tira o así, pero esto es puro sabor. Aunque ya se sufrió mucho, es puro saborcito. Ahí está. Ya lo apagamos. Y lo vamos a reposar. ¿Ok? Listo. Literalmente hiciste todo esto. Y dijo que no sabías cocinar. No, pero nunca de cocinar. O sea, como me vas diciendo, pues ya se lo hago. No, pero traes buena técnica, como quieras. Mira, ya nada más, en lo que reposan tantito, vamos a preparar de una vez la bebida. ¿Sí? Para echarnos ya con los camarones. Está bien. Tú decide bebidas, ¿qué te gusta más? O sea, ¿te gustan más los cocteles? ¿La cheve? ¿Por dónde andan tus gustos, más o menos? Pues... No sé, es igual. Que si es todo, me lo vas a pasar. Todo. Todo me pendeja. Literal. Tú sacas tus mejores pasos a ver qué haces ahí. A ver, espera. Avientate lo más chido, segundo. No, mira. De hecho, el que vamos a hacer hoy es un coctel que nunca había hecho. Pero que he escuchado mucho que les gusta mucho a la raza. Se llama Mai Tai. ¿Lo habías escuchado? No. ¿No? Yo tampoco. No, pero este coctel viene como que de influencias, hasta no tengo entendido, de cocteles tiki. Que es como cocteles que tienen influencia de las islas hawaianas, ¿sabes? Como que son así como muy... Estas típicas estatuas de madera con monos así tribales. Como que viene por esa influencia. Ya. Pero, son cocteles que llevan bastante alcohol. O sea, este tenemos por ejemplo aquí, un poquito de ron añejo. Tenemos control, que es como un licor de naranja. Y tenemos amaretto, que es como un licor de almendras. ¿No ven? O sea, son tres diferentes. Va a estar potente. Pero por lo mismo, yo les recomiendo que cuando se lo chinguen, se lo echen con comida. Porque si no, si se los va a subir muy rápido. Entonces, chéquate. Vamos a empezar poniendo el ron añejo. Mira, le vamos a echar una entera de estas, que son dos onzas. Dos onzas. Este es ron añejo. Ya ves que está el ron, ron blanco, el típico vacacho y así. Sí. Bueno, este está un poquito como que más añejado en barrica y tiene otros sabores como más ahumados. Vamos a poner una entera y la micha, para que sean tres. Ahí está. Y luego, vamos a poner del control. ¿De todos estos le vas a echar? Sí, sí, sí. ¿Qué opinas? ¿Habías probado o lo hacían? Pues no, pero a ver si no me regaña mi mamá. No, mamá. Yo de hecho he probado el alcohol y bonito. No quieres cocinar, güey, no mames. No mames, no está parte deliriana. La voy a probándolo. No, es que la neta yo pruebo el alcohol y no. Mamá, es la primera vez que voy a tomar y no se crea. Me he tomado, eh. De hecho, yo también. Alcohol, ¿qué es eso? Mira, ahora le vamos a poner una y media de control. Entonces, mira, literal le pones una llena de estas. Y luego le vamos a meter la mitad. Ahí está. Y vamos a ponerle la misma cantidad de este, que viene siendo jarabe. Esto es para que obviamente le dé dulzor. ¿Todo lleno? Una llena y luego la mitad. Y voy a traer el hielito también. ¿Así está bien la mitad o un poquito más? Sí. No, creo que está perfecto. Nada más para que le dé buen dulzor, porque luego si no, va a ser muy rico. ¿Qué más? ¿Esta? Esta igual. ¿Una entera también? Una entera y luego la micha, exactamente. Aquí está, voy a ponerle. Excelente. Bueno, ahorita me decías que tú eres de Allende, ¿verdad? Sí. Allende, Nuevo León. Sí. Que hay así de, ¿cómo se llama? De Allende, de comidas así como súper tradicionales, quíticas. O venden mucho comida también así de que taquitos y este. ¿Como garnaches y todo eso? Gorditas, todo eso. Unos tacos muy famosos que les dicen tacos pancho, pero son tacos rojos. Nunca sé. No. Es como de picadillo y carnita y cuando vamos así, pues ya nada más. Tacos pancho. Sí. Ah, pues mira. Nunca los he probado. Está muy rico. Me tocará, me tocará luego ir a probarlo. Mira, vamos a ponerle hielito, para ver si, porque esto tiene que ir shakieado. Shakieado, que básicamente pues es darle su batida, ¿no? Típica de bartender. Entonces ya tenemos todos los alcoholes. Sí, 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 sí. Vamos a ponerle el hielito. ¿Habías shakieado antes así alguna bebida o algo? No. No. Ok, ok, va a ser la primera vez. Nomás el jugo, ¿no? Cuando se le pega todo abajo ahí. Sí, que lo lees, que no lo vaya a cagar, agite. Ah, ok. La azúcar va a que se le quede abajo ahí. ¿Ya has visto cuál es el jugo? Los de vidrio que le pegan. Sí, 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 que se ve toda la pulpota. No, pues hay que agitarlo, perro, hay que quitarlo. Mira, vamos a aventarle todo el hielito. Y unos golpes. Y esto, cuando lo vayas a hacer, siempre agarra de aquí el fondo y por arriba para que no se haga zafarro y se va a hacer un desmadre. Y conforme vayas dándole, se va a hacer frío. Entonces se van a congelar tus manos, pero vale la pena. Lo literal tiene que ser puro movimiento de brazos. Quebrar el hielito. Ok, ¿quieres intentarlo también? A ver. Sí, ya me lo ves cuando está más frío, ¿verdad? Seguro no. Ah, pero se va haciendo más. ¿Ah, sí? Dale, dale, dale. A chin, a chin. No se sale, seguro. No, no, no. Tú agárralo bien. Dale a machindo de que se rompe ese hielo. Ya me cansé. Dale, dale, dale. Bueno, bueno, bueno. No, quería que vieras cómo se sentía. Es que al mismo tiempo que vas agitando, o sea, el hielo se rompe. Entonces eso hace que la bebida se diluya más. Y que aparte, o sea, todos los alcoholes así se infusionen. Entonces eso es lo que hace que el, ¿cómo se llama? Que el cóctel quede más chido. ¿Qué dicho? Yo con mi cara que estoy entendiendo todo y no sé ni. Me quedé en hielo. Me quedé en hielo. No. Oye, de hecho, ahorita mencionaste al principio de que, o sea, que les dijiste al público de que no, ya voy a estudiar, ya voy a estudiar. O sea, planeas así meterte luego en una carrera, ahorita estás estudiando. Pues sí, no, sí quisiera, o sea, estudiar. Ya después. O sea, tú, por ejemplo, hasta qué grados estudiaste. Y no te digo para que te sientas más. Yo, por ejemplo, estudié hasta la secundaria. Yo no hice la prepa. Sí, no sé si se había ocupado hacerme, pero... Sí sabía. Uno queriendo quedar bien, ¿no? Este... No, yo hasta la prepa también. Ah, bueno. ¿Ponía la prepa y tú la secundaria? Sí. ¿O lo haces para no sentirme mal yo? No, no, no. Yo hice hasta la secundaria. La prepa no la hice. Sí, sí. Sí, me salté esa etapa. ¿Y ya no estudiaste? No, no, no. ¿Y eso? No sé leer. No sé leer. No sé leer. De hecho, me ayudan a escribir mi nombre. Mi mamá no sabe leer. Mi mamá no sabe leer. Saludos, mamá. ¿Ah, eso está? Sí. Ah, no mames. Ok, bueno, ya me sentí mal. ¡Eh, mentira! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Oh, Dios! Te pasas delante. Así sabes. Ya iba a ser la broma más real, ¿no? En serio, yo no sé. Comprendo a tu mamá. No, pero bueno. Ya. Dejándose de lado. ¿Qué te gustaría estudiar? Ya más adelante. Este... Fíjate, quisiera aprender inglés. No sé. Siento que es muy necesario el inglés. ¿Sí sabes? De hecho, fíjate que ando estudiando. Porque igual, no sé, pero... ¿Qué hace falta? Te ocupas del mismo. No, y quieres que no te abren las puertas. Sí. Pero no sé, leer más, saber más de cosas. Como tú ves, imagino que estudias, ¿verdad? O sea, leer libros y todo eso. No, sí. Es bastante práctica también. Sí, se ve fácil, pero o sea, hace cuenta que como tú te tienes que enfocar en esto, como ahorita que te pregunte algo, imagínate que tú no sepas qué contestar bajo a ti, ¿verdad? Sí, nada. Pues no mames. Igual no me sentiría mal, ¿sabes? Porque pues también... Por eso el nombre es chef en proceso. Entonces, ok. La excusa, ¿sabes? Cómico. Ay, no lo había agarrado, si es cierto, ¿verdad? O sea, antes sí era así, pero ahorita ya es más de que... Chef superado o algo así, ¿no? Estaría bien. No, nunca me lo cambiaría. Eso ya no lo hizo. Yo lo he analizado mucho y no me cambiaría el nombre, ¿sabes? No. No, sí lo dejaría. ¿Tú cómo te llamas, por cierto? No te pregunto tu nombre. ¿Cómo crees que me llamo? ¿De qué cara...? ¿De qué nombre tiene mi cara? Juan. Manuel. ¿Es porque soy moreno? ¡Manuel! Sí, ¿no? Ah, no se me habían dicho Manuel, qué pedo. No, me llamo... Me llamo Crotolamo. ¿Cómo? Crotolamo. ¿Sí o Juan? Crotolamo. 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 No, 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 no. No, me llamo Isabel. Ay, ¿sabes? Mira, ya vamos a echar... Fuera de broma. Ya, vamos a echar la bebida. Chéjate. Le ponemos el coladorcito, ¿sí? Para que no se venga todo el hielo. Y esta se tiene que servir con hielo así, triturado, ¿ok? Así tiene que servirse. No pregunten. Así tiene que servir. Es yuki a la vez, ¿verdad? O sea... Literalmente. Ahora, si quieres tú, échate la tuya. Sí, no, yo es la vez que lo... Yo cuando lo vi dije, ah, su madre va a ser bien frío, su madre. Yuki pa' la calor. Yuki pa' la calor. Y esto te... Pero ya mucho, ¿así? Échale, échale, empínalo, empínalo, empínalo. ¿Todavía le queda? ¿No dices cuánto? Ahí está, ya. Y yo me echo el pilón. Ok. Sí, era miche de miche. Ahí está, mira. Se ve muy bien. Y yo aquí tengo, mira, unos limoncitos. Esto lo hacen allá por Hawái, ¿no? Me imagino. Para que sea más mamoncillo, ¿verdad? Exacto. Y ya lo vendes a... 250. ¿Comprarías esto por 250? No. No, pero sí lo vendería, ¿no? Mejor me chingo un tonayani. ¿Dos o una rajita? Ahí está. Ah, era una. ¿Cómo tú quieras? Mira, aquí le pones... ¿Y la hojita cómo se la pusiste? La hojita... Ah, mira, lo que hice fue amarrarla como al doblez del limoncito. Ay, con nudo y todo abusaste, ¿no? Ahí está. ¿Nomás hice la mitad? Ajá. Ahí está. A ver. Es mera decoración, chavos. Ahí está. Es algo así, ¿verdad? No, se ve muy bien, eh. Y, pues, literal, el yuki. Vamos a echar chamuy encima. Ay, se me cayó la mía. No. Eh, se ve bien como quiera. No, 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 mientes por convivir. Pues es que mira, ya para ahorita... Las decoraciones son subjetivas, güey. Ah, ¿sí o qué? ¿También funciona? Sí, sí, sí. Mira, vamos a probarlo. Ahí está. La hojita. Brindemos... ¿Qué brindamos? Brindemos por el estudio y por el comercio. Claro. Y las comisiones. Está fuerte, ¿no? Sí. Está fuerte. No quería hacer mis caras para quedar bien, pero... Está puertezota, ¿no? Sí. ¿Pero te gusta o no preferiría tomarla? Tiene como un saborcito dulcito, pero... Es que la le tomas y no te sabe, pero ya al final, ¿verdad que sí? Sí, la pruebas y es de que... ¡Oh! ¿Y este Proxy? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? ¿Si te la tomarías toda o batallarías? Ay, güey, no sé. No quieres quedar bien. Es la primera vez que hago este trago, pero me gusta experimentar. No quieres quedar bien. Ah, no, bueno, pero déjalo tiro, güey. No, está bueno, ¿no? Pero como que despacito tomarte. Ah, el arrocito. Sí, sí. No, es de esas típicas. Es que luego ya te topas con... ¿Cómo se llama? Luego estas bebidas que traen de que siete alcoholes y es de que de una ya te... Se anestesia esa madre. Es increíble. Que mejor sigue siendo comida. Esto no es lo tuyo, ¿verdad? Sigue siendo camarones. Ah, no es cierto. No, sabe rico, pero sí está fuertecito. No, mira, claro. Para la gente con la que toma más, ¿verdad que sí? La gente que toma más, a lo mejor. Sí, sí, sí. Ah, porque me lo estoy en impuesto. ¿A ti te gusta? La neta, queda perfecto. Porque quita que nos echemos todos allá y... Ahí ya. Ahí ya, sí, sí, ahí ya. Dices, ok, esto es mejor. Mira acá. No sé tú, pero a mí, la neta, los camarones me gustan, acompañamos con arrocito. Sí, también. ¿O tú normalmente cómo te los echas? Sí, con arroz. Ya tenemos también... Hay opciones. Tortilla de maíz, harina, tenemos tostadita, ¿no? Lo que guste, si mandas echarte. Te voy a dejar tu traguita para llegar más tarde. Mira, tú es que sí te echamos el elote, ¿no? Sí, por favor. No traje topper, pero ahí echemos. Nada, tranqui, aquí los tenemos, aquí los tenemos. Sí se puede, ¿verdad? No, es que la neta sí me gusta. O sea, créeme que mi... ¿cómo se llama? Mi dotación de toppers va disminuyendo dependiendo de los invitados que venga. Porque siempre los doy para que se lleven. Entonces mira, camarones. Para que lo premia, me voy a darle poquito. Sí, a ver si, a ver qué opinan. Quiero ver la review de los camarones de tu mamá. A ver qué dice. A ver, vamos a echarle un sarrosito. Y yo, por ejemplo, cuando me echaba estos camarones a la diabla, me los echaba con un aderezo bastante especial. Este es de mayonesa, crema ácida y un poquito de queso crema. Qué rico. Y tiene un poquito de zanahoria, apio, qué bonito. Y cebollito. Para ser un bueno, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y aparte, siento que con los camaroncitos, como que combina muy padre. Entonces, si quieres, ve abriendo el arroz. Y yo te recomiendo que nos echemos... ¿Dónde la pongo tú? Sí, mira, pásalo. ¿Qué te vas a comer? ¿Enmero? Pero tú nunca te vas a comer con tortilla, con tostada, con... Ahorita... Imagino que con tostada estar buena. ¿Con tostada? Va a ser rico. Sí, ¿no? Nunca lo pruebo con tostada. Ahorita, a ver qué, ahorita hacemos la prueba. A ver qué tal queda. Mira, hacemos una camita aquí de arroz, para ahorita ahí encima echar todo nuestro... ¿Qué es camita? O sea, una bolita aquí ya, ¿verdad? No. No, bueno, yo lo que haría... Mira, lo que haría es poner una camita de arroz, o sea que pones como una bolita y la extiendes, No, por todo el platito y ya encima echamos ahorita el camaroncito. Ok, a ver. Para que ahorita levantemos y nos traigamos de todo. ¿Así o qué? Ajá. ¿Pero camitas king size o matrimonial? ¿Así o qué? King size, la neta. King size con cobertor... Con cobertor de reina queen, por favor. No, pues bastantita, no. O sea que será presentable, ¿no? ¿Más? Sí, un poquito más, un poquito más. ¿Tú qué decías? ¿Con eso eres suficiente? No sé. Tengo un chingo de hambre. Sí, sí, sí. Oye, sí, todo esto. ¿Comiste antes de venir para acá o no? No. Buena decisión. Es que estaba dormida, pero ya como quieres... No, sí, me tomé un licuado. Ah, ok, ok. Ah, eso es bueno, eso es bueno. Un licuado de menudo, está muy bueno. ¿Nunca lo has probado? ¿Como que licuado de menudo? ¿Como que licuado de menudo? ¿Es en serio? Sí, está muy rico. No. No, madre. Licuado de menudo. Mañana, chavos. No invento, licuado de pozole. A ver, ya tenemos entonces todo un retentito de café. Y ahora vamos a ponerle los camarocitos aquí encima. Y los bañamos muy bien de todo el adobito. Ok. Porque yo siento que también lo rico es obviamente que lleve camarón, pero también la salsa, ¿sabes? Sí. A ver, yo mientras... Si quieres, échate usted el camarón y yo voy echando acá mi arrocito. Así está bien, lo hice bien el arrocito, ¿verdad? Sí, se ve bien. Es una camita, es una camita. Lo voy a quitar con el dedo. Ahí está. ¿Y luego el caldito? Ah, se dio cargo, ¿eh? A ver, vamos a ponerle... Una cucharita. Ah, sí, mira. Me pongo cucharas. Sí, literal, para salsearlos, ¿no? Sí. A ver, échale, échale. Como que ya con el arroz corta, ¿verdad? Si sale picoso, sí, pues ya con el arroz se te pasa. Ajá. No, y aparte justo por eso te digo que primero la cama, para que así agarres arroz y el camarón y todo vaya hundido. Eso va a estar especial. Mira, hiciste qué bonita forma agarraron los camarones, ¿sabes? Por abrirlos así como en mariposa. Bastante, perro. Mariposa igual. Y déjame echar los míos. Sí, huele muy bien. Huele a marisquería. Es impresionante. No, eso soy yo, güey. No, eso creo que. Eso soy yo. No se creen. No, yo no, valió mal. No, ¿sabes? Me lo hacía a pescaderías, ¿eh? Negocios. ¿En cuánto comprarías este platillo? Mmm... Pues casi siempre andan como en $120, $150 pesos, ¿no? Bueno, aquí en Monterrey. Neta. Es que depende del área, ¿no? También. Bestia, hace mucho que no compro camarones a la de hoy. No, pues guisas bien. Pero sí, allá por donde vivo es como que los venden así, ¿sabes? Ok. $120, $150 pesos. Bueno, pues buenas, buenas. Buen precio como quieras. Pues te depende de qué área te vayas. ¿Qué es esto ahorita? Ya los quieres sin tripa, pues $200, ¿verdad? Por la mano de obra, ¿no? No, hasta ahorita, ¿cuál dirías que es el platillo más caro que te has comido? Mmm... A ver, ¿cuál es el platillo más caro? No sé. ¿Qué podrás hacer? ¿Así de qué? Cuando pides cortes de carne o así, ¿no? Pechuga de avestruz un poco así, ¿no? Pinche tiburón, va, traeme un tiburón. ¡Ah! Aleta de tiburón, por favor. Pues yo creo... Mmm... Un corte de carne o algo así, ¿no? ¿Un corte de carne? $295 pesos de platillo, $300. Es lo más caro que pongas. Ah, para esto. Cuando cobro bien, sí, o sea. Es que ese es el punto, ¿va? Cuando cobro bien. Él se lo voy a echar a la tostadita, ¿va que sí? Sí, ahí ya como tú quieres preparártelo, es totalmente al gusto. Mira, yo voy a ir arrimando el banquito ya para que lo probemos. Ay, cuidado. Lo probemos sin pedo. Casi destruí mi cocina. Vaya técnica. ¿Te cansaste por batir el bebé? Qué desgastante es esto. No, a tus turnos, por ejemplo, normalmente, ¿cuántas horas tienes? ¿Qué es? De 8 horas trabajo de 7 a 3 de la tarde y de 3 a 11 de la noche y de 11 a 7 de la mañana. Y al punto de que estemos todo el horario, pero 8 horas, ok, ok. Y nunca te han aplicado la típica de que ahora es extra y te avientan una pizza. Sí, que falta la compañera y ya. Pero no, casi siempre soy yo la que falta. Pero ya les digo, ¿no? Sí les digo contigo. Oye, sí, porque me imagino que ahora, por ejemplo, que dijiste que anduviste en los miau y así, me cubrieron. Son chidillas. ¿Y lo he hecho aquí? Yo lo he hecho así, mira. Sí, dale, dale al gusto. De hecho, también era prácticamente la misma idea que yo traía. Pero qué mensa, lo hubiera probado primero solo así, ven a ver cómo sabía. A ver, ¿quieres probarlo solo antes de que te eche la tostada? Ah, sí, menos. O sea, digo, yo creo que en combinación ya todo va a estar de qué? En su punto, ¿sabes? Oye, ahora, por ejemplo, también que te dice tu mamá. De que andas ya yendo a estos eventos. Pues bien. De que ya eres más conocida. ¿Qué opina de todo esto? Pues déjame contarte que mami se quedó a la antigüita, ¿verdad? Ella no tiene Facebook ni TikTok ni nada. Es de que pura llamadita ella como... Ah, ¿neta? Normal. Pero pues sí, de que le enseño yo misma, soy la que le enseño mis videos, ¿sabes? Mira, mamá, ahora hice esto. Tu hija ahora hizo esta tontería y se siente orgullosa de mí. No mames. Oye, pero sí le gusta, o sea, sí le entiende también. Sí, sí, sí. Nada más con que no haga cosas así raras, pero todo bien. Pero no, ella no usa, te digo, pura llamada, o sea, no usa WhatsApp ni nada. No, pues está con ganas. Y está mejor, ¿no? Pues sí, se evita... Sí. Ya veo a mi mamá comentando más. Dejen a mi hija, este... Ella no está muy flaquita y la chigala, ¿no? Porque le ponen cosas sin peda. Y la mamá defendiendo, mira. Sí, nada más. Pero yo lo veo a mi mamá, a mí me toque que también... Pero tu mamá también sí tiene TikTok y todo, está de que... Sí. No, pues ella también hace videos, de hecho. Ah. Ella también cocina. Sí, cocina conmigo. Ay, perdóname. Ay, sí, es cierto. Sí, sí. No me acuerdo. No, pero, por ejemplo, ella también ve sus comentarios de sus recetas, cómo la gente opina y dice, ay, les voy a comentar esto. Y yo, mamá, tranquila. Se prende, se prende. Wow, wow, wow. Échale, échale. Ok. ¿Ya presto el camarón? No. ¿Ya presto el camaróncito? No. No, no, no. La ando sacando, ahorita les pruebas. No me lo pruebas. A ver, le damos, le damos. A ver. Me hubiera mordido, pero... Tú dices, tú dices. Lo voy a correr para acá. Mandilones, camarones a la diabla, con tostadita, aderezo y arrocito, perros. Ya, lo sí. Aprovechita. Ay, mira. Está muy rico. Me quedó muy bien, la verdad. Te rifaste. No, no, no. No salió muy picoso, salió muy rico, salió. Ah, no, lo que te decía, o sea, que sepa chilito, porque a veces salió en lugares que salió puro tomate. Ese es el punto. Yo aguantaría todavía un picante más. Pero así como los probé ahorita, justo es como recuerdo que los decía mi mamá. Es rico, ah. Está muy bueno. Está muy bueno, perro. Wow. Sí. ¿Tú qué dices? ¿Le ganas lo de tu jefa? No me ofendes, no me ofendes. La jefa se arrastra. Sí, pues sí le ganas poquito. Igual la comida de mi mamá siempre va a tener ese toque de nostalgia, que nadie va a poder ganarle. No. Pero sí quedó muy rico. Bastante bien. Y miren, aquí ya tiene más sentido que ahora sí nos echamos el Mai Tai. Ya no va a ser tan fuerte. Sí. Ahorita le tomo yo, a ver qué. Es que está... Esos cocteles que está fuerte, pero está adictivo. Lo quieres seguir tomando. Oh, Dios mío. Buen lunes. Oye, sí, ¿cuántos son tus días de descanso? En estas tiendas, ¿cuántos días de descanso les dan normalmente? Por ejemplo, yo los miércoles. Ajá. ¿De que nada más un día a la semana? Ajá. Ah, ok, ok. Yo si tengo un compromiso o algo por los videos, pues ya te pido chance otro día. Mmm. Pero si nos dan de que un día a la semana y ya. Ya, exacto seguro. Sí. Yo, ahorita me decías que en un punto te gustaría como que saltarte otro contenido, como que igual ya no tanto, o sea, obviamente seguir con los TikTok y así, pero ya tienes pensado como que otro tipo de contenido así diversificarte o luego probar o así experimentar. Pues sí, este, no, no muy bien, pero si quisieras, o sea, seguir diciendo mis tonterías que digo, pero ahora fuera de la calle o así, con más personas o así. Ajá. ¿No has pensado, por ejemplo, en hacer streams? No. ¿De repente? ¿Y haces eso? Sí, sí, sí. Sí, en Twitch. Sí, pero ahí, o sea, es como que otro tipo de comunidad. Siento yo que ahí sí, o sea, cuando te metes a Twitch comienzas como desde cero, por así decirlo. Pero, por ejemplo, yo he visto que de repente haces live, ¿no? ¿En TikTok? Sí. Sí, ¿verdad? Ajá. Pero tiene buen apoyo, ¿no? Como quiera, la gente sí está ahí pegada, ¿no? Ajá. Sí. Pero lo jurado es que justamente haces los lives en el oso, ¿no? También. También. Filtrando números de recargas y la madre de ella. La primera vez estaba bien burra. ¿Por qué? Me llegaban clientes. Una recarga. No hombre, los cabrones guardaban el número acá. Ala, viste. Sí. Y vino un señor, ¿qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y que no sé qué. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y la madre. Ay, señor, discúlpeme, es que yo le estaba haciendo un envío. Ajá. Y se filtró su número. Y ya, ya no soy tonte, le bajó la pantalla, ¿verdad? Cuando murra. Por enseñar, güey. Sin deberla ni temerla, ¿no? Y todos se cuentan que en los comentarios copiaban el número. Así cuenta. Y ya, pero qué bueno. Se hacía un hilito, ¿no? De los números. No mames. Estás en el pedo que lo puedes meter a alguien. No mames, no mames. Hay cosas que a lo mejor tú no piensas que va a hacer la gente. Y dicen, ¿para qué chingos quieren un número de una persona que no quieren? Pero para andarla molestando a una dama, ¿sombra? Sí. Sí, pues como antes, que agarrabas los de la… ¿cómo se llama esta? Ándale, la mesa amarilla y te ponías a marcar. Deberías hacerlo, ¿sabes? Vete ahí al archivo de datos y empiezas a marcar a los números y haces broma. Sí. Corrida el día siguiente, ¿verdad? Sí. Ya sé, literal. Todo bueno. A ver, Eduardo, opinión final de los camaroncitos a la diabla. No, están muy ricos. Felicidades. Para la edad que tienes, o sea, guisas muy bien. Pero estás chiquito. Ya sabes, la gente que tiene 21 años. Aquí, la doña Lupita, de 24 años. Doña Lupita, literal. Doña Lupita. Ay, qué bueno que le echas ganas a lo que te gusta, ¿verdad? Pues sí, más te puedo creas contenido de lo que te gusta a ti, ¿verdad? Es lo importante, es lo importante. Pero justo te preguntaba, ¿por qué esto no es todo? Ok. ¿Ah, no? No, no, no. Vamos ahora. ¿Qué más hiciste? Con el postre. Para cerrar bien el episodio, amigos. Pero déjame como la tostada, ya voy a acabar. Ah, échale, échale. Mira, lo voy a ir trayendo para que lo veas, para que te vayas antojando. Chiquita nada más. Ah, hace muy perro, ¿eh? Mira, 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 mira. Tenemos carlota de limón, amigos. Qué rico. Me gusta mucho la carlota. Mira, bueno, aquí hay agüita de jamaica por si ya no quieres tanto el alcohol. Me estoy sorriendo, ¿verdad? Con el alcohol. Ah, pues te dije, te lo hice para que lo probaras, pero no estás dobleada que te lo tome. Dije, nada más con que no salga con otra bebida como esta. No estás dobleada que te lo tome, tú tranquila. No, pero justo, mira, carlota de limón, la clásica. Pero aquí abajo tenemos una, ¿cómo se llama? Cominito, ¿qué es? Sí, es como una tierra de las mismas galletas con las que lo hacemos. Y un poquito de pistache. Mmm. Pistache tostado, así, saladito, triturado. Es rico. Y aquí encima unas cerezas, para que le dé también como que hier el contraste, ¿no? Del limón y las cerecitas. Al ser bien bueno, ¿verdad? Sí, no, no, no. Bastante. Es que está bien raro, ¿no? Que ya es postre así como que endémico de todo México, ¿no? De que mamá, de que mujer que se hace mamá, automáticamente se le desloquea la receta de la carrota de limón. Guau, qué pedo, güey. A ti, por ejemplo, me imagino que la mejor carlota que has probado ha sido la de tu jefita. Mami no hace, no ha hecho, fíjate. ¿Ahí está? No suena mucho hacer postres ni nada de eso. Ok. Pero pues ya me imagino que has probado en otros lados y así te gusta, ¿no? Sí. Ah, bueno, bueno. Una vez que te digo, la neta, para cerrar, el postre siempre es bueno. ¿Este con qué te lo echarías? Un poquito de leche, cafecito, un cocón. También es válido. Leche, café o algo así. Es que luego, ¿saben? Está bien raro eso, ¿no? Esa combinación de que luego te chicas el postre con una cocota y te cala el. ¿Valletas con coca, verdad? Sí. Para empezar bien el día, ¿no? Y la madre. Justo y necesario. Sí. Dios mío, señor. Parece que no, parece que no, amigos, pero no se cansa estar parado y luego comer. Es agotador. Vamos a probarlo. Échale, échale. A ver. A ver, luego esta parte viene recién descongeladita, entonces está frío. Así como, como les gustan las frías, así está en eso. Bueno, ¿no? Está muy rico. Aquí se va a quedar. La limón. Me imagino, ¿no? Hubiera raro que supiera mango. Está muy rico la de abajo, esto. Sí, ¿verdad? Me dijiste que era pistache con qué? Pistache con la misma galleta con la que lo hacemos. Ah, la delburona. Ajá. Sí, como que le da justo el contraste ahí interesante. Sabe ahogar. Sabe a casa. Lo pruebo y mamá me abraza, ¿sabes? O sea, es que he probado unos y que también sequitos, eso está bueno. Nunca te he tocado que pruebas y está como que la galletatura me tocó una vez. Le tronaba todavía. O como que no lo dejaron reposando todavía. Que hay una compañera de trabajo. ¿Pero te gustó o no? Sí, no sé. Pero digo, a veces, o también que está muy ácido esto. Me ha tocado. Sí. No, que le he hecho mucho limón. Ándale, te ha pasado que está bien ácido. Ajá. O que te toca este limón amarillo, ¿sabes? Que así, que no está ácido, está amargo. Viene bien desagradable, sí. No, no, sí te arruinan muchas cosas. Yo una vez me chingué un limón así amarillo. Y sin probarlo desde antes se lo eché a todos mis tacos. Todos me saben así. Químico y la madre. Sí está, te lo arruiné bastante. Adiós. Pero bueno, Duan, ¿cómo calificarías toda la experiencia del día de hoy? ¿Te gustó? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Sí, está muy rico todo. Muy bien todo. Sabe muy bueno. Excelente. Nos rifamos el día de hoy. Nos rifamos. Porque, Duan, literalmente se me tocó casi todos los camarones. Entonces, ya el día de hoy por lo menos estás con una receta más acá en el grosario, ¿sabes? Es muy rico. Para que la hagas en tu casa. Pero está muy bueno. Ey, si lo vamos a mandar a tu mamá. Quiero ver qué opina de mis camarones. Que los califique, por favor. ¿Cómo se llama tu mamá? Marisela. Marisela. Señora Marisela, un saludo. Espero que esté muy bien allá en casita. Va a estar echada como siempre. Esto es agua de limón, ¿eh? O sea, nada más para que quede claro. Pero bueno, antes de irnos, Duan, algo que quieras decirle a todos los que nos estén viendo en el video. O sea, algo bien o algo así como sea. Se las mientan. Los empiezas a insultar. No, no. Algo que quieras anunciar, que quieras así promocionar. Pues que sigas viendo tu contenido. Está muy bueno. Y él me cayó muy bien. Este... Y pues nada, que... Gracias por invitarme. Ah, no. Por hacerlo bien. Bueno, yo me acoplé, pero... No, es que yo quería hacer algo diferente porque también para... Déjame pasar esto porque... A ver, a ver, a ver. Quiero llorar, espera. A ver, a ver. Espera, a ver. Se pellizca. Se pellizca. Total, nunca me dejaste comer. No me tragué ni esto, ni elote, ni esto. Tranquila. Ahorita por el discurso. Pero todo lo puedo echar, ¿verdad? De lanche. No, ya que acabemos. Justamente terminamos aquí el video para que ahora sí te vayas a probar todo bien. No, que te digo que tenía ganas de hacer algo diferente y te digo que no cocino ni nada. Y entonces dije, como tú explicas bien, o sea, no caes bien, o sea. A pesar de que no te bañas, o sea, está muy bien. No llevo aquí en Monterrey, sí estaba tallando. Me caes bien. Ok, ok. Y este... Y pues nada, que... Que me gustó, o sea. Tengo que invitar... Veía que invitabas gente y dije, ah, yo también quiero, así que... Está pa... Algo nuevo, ¿no? Algo nuevo también. Sí. Está padre. Siempre está chido. Y que te acoples tú, o sea, también de que, bueno, pues, aunque sean diferentes, ahí te vas acoplando y todo eso. Exacto. Porque imagino que toda persona pues es diferente, yo imagino, ¿verdad? Sí, nada. Pero no, la verdad, se disfrutó mucho. Yo siento que te alcanzaste a soltar muy bien. Que te acoples con la persona, ándale. Exacto. Sí, porque es como que te sientes sin cómoda con la persona y ya ni hablas ni nada porque te da pena, o sea. No, aquí al contrario, yo estoy. Se sientes sin cómoda. Sí, vale. Ok, ok. Pero no, está muy bien. Muchas gracias por invitarme y pues nada. No, un placer, un placer. La neta, fue un gusto tenerte aquí. Espero que te haya gustado mucho. Y a ustedes, mandilones, los invito a que sigan viendo el contenido de Ubalupita. Vayan, sigan la TikTok y pues en sus futuros próximos proyectos que vayan a traer, ¿no? Gracias. Creo que van a ser bastante. Ojalá y sí. Y pues nada, espero que les haya gustado y ahí nos vemos en una próxima receta. Bye.